Atención Damas y caballeros Damas y caballeros de Monterrey Nuevo León Están a punto de presenciar a los gigantes de la comedia Damas y caballeros de Monterrey Nuevo León Preparen sus asientos porque damos inicio Porque damos inicio Con ustedes, prófugos del asilo Prófugos del asilo Prófugos del asilo ¿Qué tal? Buenas noches a todos Gracias, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Qué bonito, qué bonito el aplauso para ustedes esta noche Y el aplauso para todos los papás Felicidades a los papacitos A los chiquititos Voy a ver y voy a mozar Vivir mi vida Voy a ver y voy a mozar Vivir mi vida La, 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 la A veces llega la lluvia Para calmar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué reír Pa' qué Si van a pegar Su vida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla Ya, 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 ya Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Gracias El aplauso para los musicazos que tenemos esta noche Qué bárbaros Me los quiero llevar para la casa Todos solteros Todos unas bestias sexuales Señora Si está mal atendida Cualquiera de estos Le da una arrancadotototota Gracias Nos presentamos Yo soy Aldo Show Antes que nada Era este hombre Primero las damas chingadas Primero yo Puñetazo Ah Que la chingada Ya empezaste Entre más viejo Más bruto A ver Ahorita que te agachaste En día Se chingó una rodilla No 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 Miren ¿Quién se ve más jodido de los tres? Yo quisiera saber No pues yo Obviamente yo soy el más viejo No No digas eso Vamos a ver Vamos por votaciones A ver Que levanten la mano quien diga A ver Siempre en las votaciones hay fraude Entonces aquí Yo no quiero Está cabrón Está cabrón Obviamente yo me veo más jodido Porque yo les llevo 10 años a estos dos Pero Pero están muy jodidos ellos O sea Aunque estén más jóvenes ¿Qué pasó con Marisol ahorita? Nada más platícales No hombre Una pinche problemona Allá el pañal Hombre Es que ya no Es que no me lo can Este le bajó la insulina Sí gacho Gacho No 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 Aldo traía una insuficiencia renal No 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 Andábamos batallando El problema mío es que estornudo Y se me sale la próstata Ya es un pinche problema Y Marisol Como ya no aprieto el esfínter Es un pedo Hombre Marisol se ría Se ríe Tú te ríes Y te echas un pedo No me digas que no Yo ya me volví bien práctica A mis 50 años Ya me río Lloro Todo su estornudo Y me orino al mismo tiempo Qué chingón Qué bueno Oye pues ya pélenle güey Porque sigo yo Voy a empezar yo ¿Quién va a seguir después de ti? Oye pero deja Mira Marisol Vázquez Rogelio Ramos Y el maestro Ah o sea Ya estás pidiendo No estoy presentándome Pendejo Pero yo A ver Yo soy de la idea Que primero las damas Ladies first Claro que sí Un aplauso fuerte Para mi sol Marisol Vázquez Y luego Yo supongo Que Aldo Que es el local Debe de cerrar Yo creo Pero siempre dicen Que tiene que cerrar El estelar El hueso Ya yo voy Ya váyanse Cuñetas Ya váyanse Lo dejamos Me voy a llevar mi copita Porque pues te la chingas Ya te conozco Yo no bebo alcohol Me hace daño las piernas Se me abren Con esa tringadera Bienvenidos Damas y caballeros Es momento de iniciar Con ustedes Una dama Que ha estado Frente a cámaras internacionales Sabadaso Es de noche Ya llegué Don Francisco Estrellados Guerra de chistes Y muchos más Dominando los escenarios De Miami Chicago Los Ángeles Y todo México Queda con ustedes La dama de la comedia Marisol Vázquez Oye que vale Es que si es cierto Ya he ido A los 50 años Y ya vale Pero ya mira Ya me vale madre Ya no me preocupo Por nada Ya me voy Al Oxxo En bata Con una chancla Una y otra De otra Sin chichero Ya me vale madre El otro día Sí me fue bien mal Me corretearon Unos perros Señora Imagínense Y sin chichero Parecían Chacos Estas madres De por sí Ya la mamografía Y el pedicure Me lo hacen Al mismo tiempo Oye que feo Examen De la mamografía Fui a que me hicieran El examen Y la te agarran Así Los señores Que no saben De eso Que feo Mira te agarran La chichecita Y te la ponen Arriba de una plancha Yo nomás veía Donde esa madre La iban apachurrando Era mi pezón Se iba pa allá Y se regresaba Parecía milanesa De pollo Esa chingada Cabrón Me la dejaron Como blea A los güey Y le digo Estás viendo Cabrón Y es que Yo generalmente Yo ya no me veo Al espejo Porque digo Pa que chingada Estarme mortificando Que se me cayeron Las chichis Que no sé qué Pero hasta brutas Hoy tengo un espejo En el baño Y ayer precisamente Quien se como Me estaba bañando Y me apendejé Así quien se como Voltea así Ya la verdad Oye una chichevisca Así en chanfle Dije A la madre La cesárea Hace años Que no me la veía Como me alivian El seguro social Ya ves que ahí Les vale madre Donde caiga el seguro Chinguele El bisturí Me abrieron De aquí a acá Parece que se les fue La luz Cuando me estaban operando Le dije No es la autopsia No era un becerro Es un niño Lo que me iban a sacar Pero no Yo creo que Hace más estragos Con los hombres ¿Verdad señor? Estudiándome Desde los 50 También se despedorran Todos Se convierten En salsa katsu Ve que pegarles por atrás Para que salga de chile Ahora sí Siganse riendo Méndigos A ver No Porque cuando están Jovencitos Mira así como Quien te diré Puta madre Puro cascajo Me aventaron Un chamaquito Hombre de jodido ¿Dónde? ¿Dónde están? Anda No Mira como este Que está aquí El camarógrafo Mi vida Flaquito ¿Cómo te llamas Mi vida? Andrés ¿Cuántos años Tienes Andrés? Ay 19 Su pinche No señora Mira Con uno Con un piquete Tienes cabrón Para que te Se te cierra La mollera De un madrazo Así Que siática Ni que la chingada Resucitas Con uno de estos Para que Quienes un viejito Estos se te zurran En la cama Y estos Pero luego Estos se Si estos se apendejan Se consiguen Noviecías Chiquillas Pedorras Ni novia tienen Tan jodidas No tienen dinero A veces No traen Ni para una recarga Pedorra de loxo De 20 pesos ¿Qué te regalan? Un globo cagado Es lo que regalan Yo te compro una moto Cabrón Un carro Aunque mensarte En Electra Se la compramos Chequeto Tú visualízate Todo morón Esprieto En tu moto Chingona Que te voy a comprar Es más Mañana te llevo A Julio Cepeda Que compres Lo que quieras Si pues así Jovencito Está con madre No le digo Fíjate mi viejo Ya se pone pendejo También tiene 52 años Ya no Le digo Una amiga Le digo Este Mi viejo Ya no me quiere Matar la rata Le dice ¿Cómo? Le digo No sé Ya no quiere El güey Pero ya le bailas Ya le bailo Un chupirul Nada quiere Hasta me quité Las placas Como churro El güey No quiso Me dice Pues no sé Provócalo Le digo ¿Pero cómo? Dice Pues cómprate Un egligé Le dije Ah sí es cierto Un egligé En mi perra vida Me he puesto Una madre de esas Oye me valió madre Me fui a Estados Unidos Y me compré uno Primero me fijo Había unos blancos Divinos Pero dije No blanco No Imagínate Voy a hacer Marranadas En la cama Hay uno blanco Va a parecer Que me voy a coger Al sacerdote De la escuela Y no Dije Rojo menos Con este cuerpazo Que aún voy a parecer Jarra de culé Y dije No ni lo mande Dios Negro Güey Y el negro Nos hace el paro A todas Estás bien pinche gorda Ponte un negro Y te Ay estás bien flaca Güey No Pues llegué Me lo compré Bien chula yo Llegué Me lavé las pantufles Todo bien a gusto Me puse el neglige Primero modelé en el baño Chingue su madre Las nalgas llenas Definitivamente Somos más cabronas Que los hombres Cuando estamos Los hombres piensan Que nosotros Cuando estamos reunidas Platicamos de recetas De cocina Que chingados Puras marranadas Ay ya te fijaste El bultote del compadre Güey Si platicamos Puras porquerías El otro día Precisamente Estaba yo Echaban como Las tres de la mañana Y ya ves que Siempre se hacen las noches Te quieres poner a dieta Güey Y agarran No mañana Me voy a poner A hacer la dieta Queto Y la chingada Yo no sé En qué momento Terminé viendo porno Güey Es que neta Yo no sé Qué madre tiene YouTube Te llevo un video Y otro video Y justo en ese momento Me habla mi amiga Me dice ¿Qué estás haciendo? Le digo No, aquí en la casa Me dice Vente Vamos a ver una película Le digo No güey Mañana me voy a presentar En la arena Tengo que estar bien dormidita Dice Ándale un rato Le digo Bueno, está bueno Oye, ya güey Es que es buena amiga Entonces no le puedo decir Que no Llegué Tenía una tele Chingonota ahí Me dice Tenía cacahuates Whisquito Le digo ¿Pero qué vamos a ver? Dice Voy a poner unas Porno Porno Ándale Le digo No güey Eso ya no me llama la atención A mí Ya estoy vieja Ándale Bueno Oye Va saliendo Con pura pornografía De puros chinos Pinche chinos De por sí Los tenemos atravesados A los cabrones Por su culpa Estamos empinados Aquí Esos pinche chinos Nomás saben hacer COVID Pelucas y gises Para los cucarachos Salen bien buenos Oye Va saliendo Un chinío Pedorro Este tamaño En la chingadera Se baja el pantalón Una pinche Crayolita Pedorra Y le digo No hombre Güey Y luego se sentía Bien castigador Te voy a destrozar Pelayo Mira 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 Perro Quita esas mamadas Pon una de negros No No Es que son las de negros ¿A poco no son otro pedo? Oh No Esa chingadera Brillosa Brillosa Oye Hasta parece que traen Google Maps Esas madres Así No No Es que esos negros Te tironean en el techo Y la chingada Es otro pedo Güey No Le digo Préstamela Porque mi viejo Ya nace Como las pastas de dientes Cuando ya están secas De amar Y fríos Para acabarla De chingar Le digo No Ya no pide uno La del negro El Whatsapp Ya con la de Lupe El de Bronco Me conformo Le digo No Somos tremendas Nosotras Las mujeres Y es que te digo Que lo que te digo Cuando las mujeres Estamos Estamos de 20 años Las pláticas Son bien diferentes Platicamos de chavos Y de que no sé qué Que me llevaron Un motel Yo dije Un motel Que tenía Columpio y Camasutra ¿Tú te acuerdas Del Columpio y San Camasutra? Yo no sé qué es eso Yo como siempre Cogí en el monte No sé qué madre Es eso Es que es otro pedo Echar palo en el monte Güey No Mira Cuando no tienes dinero ¿Qué haces? Agarras brecha güey Las nopales Y la madre No Todo da Ya nomás Cumples 30 años Tus niños en la escuela Y están Este huerco Chingado En el colegio Me perdió el chaquetín El libro de inglés Ya le dije al puñeta Róbate uno cabrón A ver cómo le haces Pero ya las reuniones De los 50 Para arriba Ya vale Ya las reuniones Son en el Zambor A tragar café Que por cierto No vayan a Zambor Pinche café feo Te tragas uno Y no duermes En 10 días ¿Eh? Por eso es el logotipo Los busco Están con los ojos Pelones así Oye a platicar Pura chingada Enfermedades Oye con las amigas Ay mana Estoy bien mala De las piernas Y la otra Es que va a llover Comadre Oye como que juegan Competencias A ver quién está Más jodida Que la otra Yo tengo diabetes Comadre Y la otra Pero yo tengo tiroides Y la otra Ay pero yo tengo Almorranas mixtas Ahí escuchas Todas las enfermedades Habidas y por haber Y a mí me preguntan ¿Y tú cómo estás? Digo yo estoy con madre No más me da miedo Que llegue sábado Porque ya Mi marido Desde la tarde Me anda haciendo la ronda Cuando quiere Pasa y me agarra Una nalguía Me pedí Una chichilla Dije Este quiere Ya no más lo veo Que se chinga Un kilo de viagra Dije este Cabrón si quiere Sí Y luego te digo Que las La otra amiga Platicando No es que no Yo con la pinche Menopausia Los pezones Desde que me embaracé Me quedaron negros Como galletas Óridos Pues hasta ahorita Es fecha Que no me trago una Una galleta Ahora me imagino Que le estoy mordiscando El pezón a mi comadre Le digo no Yo paso Oye mi viejo Ya con la espada Desembainada Llegan a chingar La madre Y mis nietos Cuídame a los niños Mamá No No chingues Mañana voy a seguro A recoger la insulina De tu papá Me va a levantar Muy temprano Ay amá nomás Dos horas Así me dijiste El otro día Tres días Me dejaste a los huercos Cabrón Aquí en la casa Me desmadraron Matas Y me hicieron Un desmadre Aquí Ándale Si no llegas En tres En dos horas Te dejo a los huercos En el bulevar Ah cabrón Chingue su madre El div Oye ese viejo Pues si van a venir Esconde la fruta Y la verdura Y las cocas Todos se tragan Pinches huercos Parecen termita Los hijos De la Oh tan terribles Oye hace días Estaba bien Yo quiero que me regalen La copa a tomar Fíjate De todo hicieron A mí Porque como soy mujer Me hacen de menos De todo Si eso No Y por eso No he hecho tantas cosas En la vida A ver producción Mire el arreglo peorro Que pusieron ahí Marisol Vázquez Que es eso Y la presentación Que les mandé Puñetas ¿Dónde quedó? Oye Todos son de aquí De Monterrey Yo soy la única Extranjera ¿De dónde señora? Ah San Nicolás Ah está muy chingón San Nicolás Señora Traen que irse Porque a las 11 Es el último Camión Que pasa para allá Pues yo soy de Monclova Monclovita Me caga Que digan Que es un rancho Güey Me dan ganas De aventarles Con marranos Y gallinas Oye Allá las viejas Son Parece que se detuvo El tiempo en Monclova Las viejas No salen Para ni madre Nomás están echadas Viendo la rosa De Guadalupe Y haciendo tortillas De harina Unas pinches Tortillonas Mamá Hacía 6 kilos De harina Diario Para darnos De tragar A 9 Cabrones Ya se machucaba Las chichas Con el palote La pobre de mi madre Para darnos De tragar A tanto Cabrón Monclovita Yo sí fui muy cabrón A los 5 años Le pregunté A mi mamá ¿Cuándo me van A crecer Mis chiches? Dijo Hasta los 15 Le digo Mamá Yo las ocupaba Para el viernes No, a los 15 Ya andaba De cabrón Allá Quería que me arrimaran El camaroncillo Y la chingada Me consiguió Un vato Y dije Necesito un novio Este como este No, pero sí Me mamé Feo El hijo De la chinga No mames Parecía figurita Prehispánica Cabrón Bailaba Y llovía Cabrón De veras Ni la olla express Le chiflaba Al cabrón Feo El güey Y ahí voy con mamá Le digo Mira madre Te presento a mi novio Dijo Ay cabrón Ya lo vacunaste Esa chingadera Cabrón Parece ultrasonido Todavía no se le forman Los ojos Ni la boca Pues sí mamá Está feo Pero Vieras que bonito Es por dentro Ese pues Pélalo Chingada madre Está re feo Pero así estaba Como la cosita Está Chiquito Ahora ya nomás Me la pasco Masticando aire Te digo Ay Dios Está como yo Estoy bien apretado ¿Qué? No les estoy diciendo Que mi viejo Ya no me mata La rata Traeme algo Para tomar Masturberto Así se llama Masturberto Oye hace días Estaba viendo Un video De Laura León Yo me quedé sorprendida 70 años La señora 70 años Y cuerpazo De amad Nomás que está fea Ya tantas cirugías Tantas chingaderas Que se hacen Ya se limpia la cola Desde acá Desde arriba Ya Hagan de cuenta Que tiene cuerpo De Selena Y cara De quien la mató Cabrón Su pinche A ver Pásame la peluca De la Laura León Mamalona A ver Órale Le voy a poner música Aquí Porque Hay más ambiente Que en un velorio Aquí A su pinche Yo nomás Parezco Joto Cabrón Que huele Che Jotote Y baratero Los que andan Allá afuera Del Matehuala Ahí A las 5 de la mañana ¿Qué pasó cabrón? A 20 bolas El chupón ¿Qué pedo? Tesoro A ver Espérate Pero Laura León Siempre sale bailando Con tres jotitos Atrás Écheme la mano Señores ¿Dónde está mi flaquito? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cosita linda Que me dijeron que iba a venir? Ahí va Ahí va ¿Vas a venir Andresito? Tu moto puñeta No vas a quedar la moto Allá eres De arriba Pásale ven Ándale Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Acá Tú güero ¿Me ayudas? No Si ya no puede Ni con su alma El señor que está ahí Este que está aquí Si está vivo ¿Qué pedo? A ver Ah si todavía se mueve Todavía se mueve Todavía tiene pulso Uno más ¿Quién más? ¿Dónde? Pásale chiquito Los del INSEM También participan Henry A ver aquí el señor Usted amigo Ándale culo Pásale Pásale Pues que Pues ahora le viene Ahí viene Con esa pinche hueva Ándale, ándale Este es el chamaquito ¿Qué me dijeron? No chingues A ver Hazte para acá Tú el grandote Sí, pastor Deje chamaquito Ándale ¿Cómo te llamas? Jonathan Jonathan ¿Por qué les ponen Esos nombres Jonathan Pedro Juan Chingones Jonathan ¿Cuántos años? 29 Ah bueno Todavía Todavía trae leche Hasta para el gato El güey ¿Y tú te llamas? Pedro Pedro ¿Qué le dijo Jesús A Pedro? Pedro Qué gusto De verte Nada más Es cierto Pedro ¿Cuántos años Pedro? 48 No Hazte para allá A ver Y tú güero ¿Te llamas? Gerardo ¿Cuántos años? 32 No Vente para acá Chiquitón Sí pues Pero tú hazte para allá Vente tú en medio En medio I need a table dance Tú sí tienes una pinche cara De enfermo Dios que te gusta ver porno De enanos con viejitas Y perros Y la chica Tú mi vida ya fuiste Tú no has sido Mi vida Ay chico Yo te voy a hacer un privado Que en tu perra Ya lo vas a olvidar Chiquito Le voy a hacer la circuncisión A mordidas Vamos a empezar acá Con el enfermo Pásenle ¿Quieres peluca? Sí Te digo Cuarenta y tantos años ¿Te gusta la güera o la negra? ¿Eh? El color Ahí está El empinolillo Por eso los violan Y los matan Y la chingan Suéltala Bien perra maldita ¿Vas a bailar puñetas? Pues a qué vas Muévete ya es Pamela Aquí, aquí Así Así Muévete Muévete Perra asquerosa Ya Está mal Tú mi vida A ver güerito ¿Quieres peluca tú o así? Ah si quieres peluca Víjate A ver la otra negra Vente güerito Hazte para acá Pero ábrete aquí Está haciendo mucho calor Su pinche María nomás Ahí si te sobran unos Me los donas Porque Ya la mía Quedó muy pelona Esta madre A ver A ver A ver El hermano Los chicharrines Échale compadre Bien perra ella Se menea 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 La cadera La cadera Se menea La cadera Se menea La cadera Se menea La cadera Se menea La cadera La cadera Se menea La cadera Se menea La cadera Se menea Pinche culote la cadera se menea la cadera se menea la cadera se menea la cadera muy bien así era puñetas mi vida a ti no te voy a poner peluca no te voy a echar a perder eso ya están maleados tú no tú no tú pues yo te voy a pagar puñetas oye no su pinche la pinche cadena que trae con eso me sacas de jalar este talampiño tiene más chiches que yo pero a ver échale güerito directamente del colegio san patricio allá lo vamos a llevar échale perra así así sácatela échate un pedo yo pago lo que rompas que dice el público y el pum 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 y el pum 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 muchas gracias caballeros muy bien aplausos fuertes gracias mi vida muchas gracias salucita salucita no están tomando nada cerveza que jodido a ver mandales puros aquí estos viejitos que están aquí a este quieres un quick mi vida como hacía hacía muchos años me acuerdo de un programa que se llamaba siempre en domingo que nos mandaban puros artistas de España puros jotos era Camilo Sesto Rafael Miguel Bosé lo comía es que salían unos abanicos ¿se acuerdan? lo comía eso se la tragaban todas los weyes pero luego lo que sí le agradecemos a los españoles que nos hayan mandado a una señora que la adoramos aquí en México Rocio Durca la recordamos vamos a recordarla me mame y cantaba extraordinariamente bien a ver súbele un poquito viene viene la 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 Un pedacito, ¿la quieres completa, amiga? No, a huevo Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar así Esto es con brasier, ya cuando me lo quitos hasta acá Oye, luego salieron otras artistas extraordinarias Como La Pantoja, La Jurado Esas eran unas cantantes chingonas No, las de ahora ya te dan pena ajena Sí, güey, era como la Jenny Rivera Por favor, señoras, cuando anden haciendo aseo No pongan canciones de la Jenny Rivera El otro día me apendejé Le di un trago al pinol creyendo que era Oye, es que te incita la borrachera Esa vieja, tú Salieron otras cantantes extraordinarias Que te digo que las de ahora ya dan hueva Está como esa la de Nunca es suficiente para mi hija de su Y hay otra más huevona La Julieta Venegas Es un diazepán la vieja chingada esa Se arrulla sola la pendeja A ver, la peluca de la Julieta Más tu Humberto Julieta Venegas Más huevona que la que inventó la bandera de Japón Ay, ese mamar Que muy chingones los japoneses Una bandera pedora, un círculo cagado Ahí nomás, chingónala de nosotros México Su pinche María Paz con Cristóbal Colón con esta madre Pero no, me vale madre Ya, me vale madre Oye Marisol Franco Escamilla tiene más seguidores que tú Me vale madre Que Ana Chow me vale madre Me la pela Marisol Vázquez Julieta Venegas ¿Dónde está el acordeón de la Julieta? Ahí está Mira nomás Su pinche Esta me la regaló Margarito Que en paz descansa ¿Por qué no dijiste en tener a mi corazón que había engañado este valor? ¿Por qué no dijiste en tener a mi corazón que había engañado este valor? ¿Por qué no dijiste en tener a mi corazón que había engañado este valor? ¿Por qué no escuchan lo que está tan cerca de ti? Son los ruidos de afuera de dos De otro lado desaparezco para ti No No ¡Ay cabrón! Como te suda la chicha cabajora Lo merezco pero no lo quiero por eso me voy Qué lástima pero ya me despido de ti me voy Qué lástima pero ya me despido de ti Que me espera Despacito puñetas Cabrón me chingó la vacuna Me la acabo de poner baboso Muchas gracias Muchas gracias Quiero que me sigan en todas mis plataformas de YouTube, Facebook ¿Tienen Facebook señoras? ¿O tienen Ouija o qué chingados tienen aquí? Ay me mandan un Ouijazo no hay pedo Yo hace muchos años estuve en un reality que organizó Televisa El programa se llamó Parodiando ¿Vieron ese programa? Bueno yo fui una de las participantes Que no ganó No se rían wey Mira la Vale era mi capitana Pinche gorda, maldita, la odié Fueron trece programas Llegué hasta el once wey Ya en el once me dijeron copelas o cuello Le dije no pues no No me eliminaron Fíjate precisamente Acabo de comprar unas pelucas de Amanda Miguel Chingonota Pues no se acaba de cortar el pelo la pendeja Dije chinga mal Valiendo madre Lo voy a dejar con otros extraordinarios compañeros Con Rogelio Ramos Ay muchas gracias Gracias Muchas gracias Hoy hace un mes exactamente Murió mi mamá Gracias Un abrazo hasta el cielo A mi madre Un mes Que se murió Gracias Gracias Se quedan con Rogelio Ramos Ahorita volvemos todos Es el único hombre que te dice Cómo mejorar la comunicación con tus hijos ¿Sabes qué? Que tiene un favor De una manera práctica y sencilla Yo te quiero pedir otro Habla bien No te entendí nada Para enseñarlos Que vos sos Con la sutileza de las palabras correctas Vos sos tu abuela Materna No cualquier duda Te la bañas jefe Si, si me la baño ¿Qué te parece si nos vamos respetando la higiene personal? Con ustedes El consentido de la laguna Mister buen humor Mister buen humor Rogelio Ramos Muy buenas noches a todos Buenas noches El aplauso fuerte para ustedes Que están aquí Esta noche El aplauso fuerte para todos ustedes Por favor Qué bueno que vinieron Qué bueno que están aquí De verdad El aplauso para todos los papás Yo creo que este día Señora Usted tiene que festejar al marido El día de hoy Ahorita en la noche Llegando Porque ya va a llegar Ya va a ser otro día No sé si palo Pero El señor trae muchas ganas Señora Debe de aprovechar usted Su minutoto y medio ¿Quién se lo va a quitar? De sexo salvaje De sexo salvaje Ándele Ándele Señores Que los feliciten este día Porque el día del padre Es una cosa muy especial Porque de verdad A las mamás Yo pensé que me venía a dar un beso Dije Ah chinga Se subió muy aventado este Y ya venía casi en calzones Dije pues ahorita me lo chingo Y de verdad El día del padre Tiene que festejarse bien Bien, bien Porque ya los papás Casi ya no tenemos autoridad ¿Se han fijado en ese pedo? Ya mis hijos me pedorrean Mis nietos me pedorrean Porque ya tengo edad Yo tengo cuatro nietos Mi nieta mayor Tiene Trece años ya Y mi mamá chiquito No tiene ni un año Pero mi nieta mayor Es la única mujer De los cuatro Entonces pues yo la sigo tratando Como si fuera Una bebé Le hablo por teléfono A casa de mi hija Y contesté ya Bueno Porque aparte las huercas Bueno Yo digo Hola chiquita ¿Cómo te va? El pedo para levantarme Con la pinche asiática Ya a mi edad es un pedo Hola chiquita ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo te andas potando? Yo le hablo como si estuviera pendeja ¿Cómo te andas potando? Bien ¿Ahí está su mamá? Sí A ver mándeme unos besos Y ahí tengo a la huerca A verle a su mamá ¿Si sabe quién soy? ¿Si sabe cómo me llamo? Yo en silencio Dice mi nieta A mi hija Mamá Te habla mi abuelo Pero yo creo que ahora sí Estamos ya enfermos Porque no saben ni quién es Ni cómo se llama ¿Pero qué? ¿Qué me puedo esperar Si mis mismos hijos Se han burlado de mí siempre? A diferencia de yo con mi papá No hombre Yo a mi papá le tenía pavor Pero pavor Me pavor un viejón de esos cabrones De esos viejos del norte Hijo en la chica Esos viejones La única vez en mi vida que reprobé La única vez Porque yo siempre fui muy estudioso Muy Si estoy honesto Estoy honesto por hobby hombre Oh chingamare Perdónenme pero discúlpenme Estoy en esto por hobby Entonces un día llegué Con la calificación aquí Porque la maestra me reprobó Y aparte me dijo Que la tenía que llevar Firmada por mi papá Pues qué ganas de joder Son esas Pues repruébeme ya Que le valga madre Si me la firman o no Y llegué yo con papá Con la calificación aquí Papá ¿Qué pasó mi hijo? Dijo la maestra Papá Que mañana Dijo la maestra Que le diga a usted papá Que mañana Tengo que llevarle Firmar Las verificaciones Que me la firme No te entendí ni madre Me dijo A ver Otra vez Que te dijo la maestra Que qué Que tengo que llevar Firmar las verificaciones Que mañana se la lleve Y papá No tenía paciencia Me dijo Mira cabrón No te estoy entendiendo Háblame pausado Porque me estoy desesperando Porque no te entiendo Cabrón Le dije Ah A mí me pasó igual papá Yo no le entendí a la maestra Y me desesperé Fíjese cómo me parezco a usted ¿Verdad papá? A ver Déjate de chingadera ¿Qué te dijo la maestra? Háblame pausado Y luego yo le hablaba A mi papá Como si el pendejo fuera él Que me dijo la maestra ¿Qué? Me dijo la maestra Que mañana Me dijo la maestra Que le dijera a usted papá Que mañana Tengo que llevar Firmar las verificaciones Y que me la firme Así sin ver Me dijo Dígale que se la firme Sin ver Y me la trae Mi papá agarró la boleta Y la vio Dijo Reprobado cabrón La aventó No hombre ¿Cuál terapia? ¿Cuál la chinga? No, no, no Los papás ya antes No andaban con esas mamás Se empezaron a abrochar El cinturón Dijo Venga para acá Venga para acá Párense aquí Porque le voy a pegar Yo no sé si ustedes me crean Pero los que ya estamos viejos Tu papá te decía Párate aquí Porque te voy a pegar Y yo no iba cabrón Sí señor Sí señor Sí señor Pendejo Porque te iban a pegar Pero obediente Y yo ahora Que yo estoy viejo Digo mi papá Qué conchudez Y qué huevos de cabrón Párate aquí Para pegarte Vaya Pégueme hasta allá cabrón Que se le vean las ganas Correteeme Por el gango de su parte Chingado Mira qué chingón Venga para acá Antes no me decía Voy a poner el cinturón aquí Y avénteme sus nalgas Yo le digo Quiero hacer castigo Oye qué chingón Ahorita tú dile un huerco Ven para acá Porque te voy a pegar a un niño Ven para acá Si es buen niño Se va para otro lado Y si es cabrón Le hablan a la patrulla Y van por ti Porque así están ahora Los pinches mocosos De a madre Pero ¿sabes por qué? Porque perdón Con las señoras Y no es que sea yo machista Ni nada Pero es que las señoras Sobreprotegen a sus hijos Señoras No lo hagan Hombre Yo el otro día Me di cuenta Ahí va mi sobrinito Tengo un sobrinito chiquito Y va y le dice Tiene todas las características Para que le hagan bullying Aunque esté prohibido Y aunque sea un delito Y aunque la chingada Los huercos no saben Los niños no saben De chingaderas Y están chingui chingui Al más pendejo Mi sobrinito Pues yo creo que se le cargó El género para el otro lado Porque en la familia Somos muy inteligentes A huevo Está chaparrito Gordito Brackets Lentes Todas las características Para que lo estén chingando Todas Y aparte habla así Así Los té Los té Es un Oh está bien bonito O sea Llego y le dijo Mami Oye mami Ya no quiero ir al colegio Mami Ya no quiero ir Porque los niños Me dicen cosas Y me hacen bullying Y yo viéndolo al pinche muchacho Dije No hombre Chinga madre Y mi cuñada ¿Por qué no quieres ir campeón? No hombre Señora No hagas esas pendejas Por favor De que Campeón Venga estos cinco campeones No porque lo está haciendo El campeón de los pendejos No haga eso No Dígale como las mamás de antes Me vale madre Si quieres ir o no Tienes que ir cabrón Pero por qué campeón ¿Qué te dicen tus amiguitos? Me dicen cosas Porque estoy gordo Y por mis brackets Me dicen Me dicen cosas bien feas Y los lentes Me dicen pinche Cuatro ojos Me dicen Y me dicen cosas Y mi cuñada Diles Que tus brackets Son temporales Que porque Para que te queden Tus dientitos listos Y bien bonitos Eso les dices Y se va Si mami Mañana les voy No pendejo Ven para acá Entonces Yo soy de la idea Que cuando le haces bullying En la casa Ya los demás No le pueden hacer nada Le dije Ven para acá Pinche marrana mascarriales Ven para acá Ven para acá Yo soy de la idea Yo soy de esa idea Yo soy de esa idea Que si tú en tu casa Les haces bullying Que el chingado ya Le dije Ven para acá Pinche marrana mascarriales Ven para acá ¿Qué te dicen tus amiguitos? Que no son tus amiguitos Son puros cabrones ¿Qué te dicen? No es que no te quiero decir Dime qué te dicen Es que me Me hablan como si yo fuera mujer Pues pareces cabrón ¿Pero qué te dicen? El otro día me dijeron Pinche gorda Gorda me dijeron Cuando te digan gorda ¿Qué les dices tú? Nada Les digo ¿Y qué? Eso les contestas Pendejo Yo les digo ¿Y qué? En mi casa Si hay de comer Ah que madreadota Cabrón Puta madre Dije Fíjate bien güey Cuando te digan gorda Tú voltea y dile Gorda tengo la reata Hijo de tu puta madre Así diles güey En chinga Contéstale Y si se quedan así Para atascársela Tu chingada madre Pero de volada güey De verdad No y si se enojan Que se enojen Y con esos pinches 200 kilos de manteca Que tienes Te le subes arriba Un cabrón Hasta que se oiga El hijo de su pinche madre Y si no Te pones limón Aquí en el hocico De fierro que tienes Y te pones en el sol Que se te oxigen Y los muerdes Para que te le dé tétano Y se lo lleve la chingada Pues claro hombre Es que mira Todos los hombres Que estamos aquí No los veo Porque está oscuro Pero todos los hombres Que estamos aquí En algún momento Se pelearon en el salón De su escuela Por una pendejada De que Uh que se la pelas Por eso te peleabas Si o no Por eso te peleabas Que se la pelas ¿Quién te la pelas? Tú me la pelas Y un tiro Y ahorita son amigos Se juntan los exalumnos De prepa ¿A quién chingan? Al güey que dijo Pues sí Sí se la peló Pero no Yo no me voy a rebajar A su nivel No hombre Pinche maricón cabrón Porque así les dicen Mijito Tú diles Que tú no te vas A rebajar a su nivel No hombre Un día que fui por mi sobrino Pinche gorda Le decían los güeyes Y yo con ganas De bajarme Ponerles unos putazos A los huercos Y mi sobrino Volteó y dijo Sí seré gorda Pero tú eres un neandertal ¿Qué chingados es eso güey? Según él lo insultó Un chingo Se vino el huerco Le puso unos putazos ¿Quién es neandertal? Hijo de tu pinche madre No sabe ni qué es Pero se oyó Como que chingas a tu madre ¿Me entiendes? Entonces Eso hay que Hay que enseñar A los niños a defenderlos Porque yo veo a las mamás Escucho a veces Las pláticas de las señoras Cuando están solas Y yo de metiche Porque a mí Qué chingados Me importa Estarlas escuchando Pero pues Para venirles a platicar A ustedes mal agradecidos Si no Ni me voy a dejarlos a medias A mí qué chingados Me importa Ahora aparte se rían Se burlan de mí Pues para platicarles Chingado Oye Están platicando Tres, cuatro señoras Mi hijo No hombre comadre Es bien buen niño Y los tuyos Ay No yo tengo dos comadre Pero son Ay que ni la chingada Tengo dos Pero parece que tengo ocho No señora No mame Tiene dos Antes si tenían ocho Las señoras Antes si Ahorita no esté presumiendo De pendejas Tengo dos Pero Ay no Compre esos dos niños Compre para estas seis perros Para que vean Cómo les hurran la casa Para que vean Qué pinche madre Que le hacen Dos niños No tienen nada que ver El mayorcito Es muy buen niño Muy aplicado Muy estudioso Porque todos los hijos mayores Son pendejos Yo soy hijo mayor Todos somos pendejos Porque te consienten A los otros No güey Nunca estrenan zapatos Mis hermanos En su pinche vida Estrenaron zapatos No por eso La zapatería Es a tres hermanos Es porque El hermano mayor El del medio Y el más chico Nunca estrenaron zapatos Yo sí Yo estrenaba Y lo que ya no me iba quedando Lo que ya no me gustaba A mi hermano Y el otro El otro Así a chingar A su madre Así es Pero entonces A los hermanos mayores Nos hacen todos así Así A mi se me quitó ya Son bien sangrones Entonces Mi hijo mayor Es muy buen niño Es muy estudioso Es bien tranquilo Pero el segundo Ay No comadre Me salió el alma De la chinga Ese muchacho Mira es que Es hiperactivo el niño Voy por él a la escuela Lo llevo a que coma Luego lo llevo A clases de guitarra Y luego a clases de inglés Y luego a clases de matemáticas Pero no porque sea burro Porque es desordenado Desde ahí Protegiendo al huevón No es que es bien inteligente Pero es desordenado Y luego lo llevo a clases de karate Ya lo quiero sacar Del taekwondo Y del karate Y la otra pendeja ¿Por qué comadre? Es que es buenísimo Ya fue a México y ganó Aquí en Monterrey ganó Bajo a la Jara gana Fue a San Antonio, Texas Ganó Ya lo quiero sacar Del taekwondo Porque seguro Me lo van a pedir Del comité olímpico mexicano Para llevar No mames señora Me dan ganas de decirle Mire señora Venga por favor Venga Ponga a su niño Cinta negra Tercer dan De 10 años A darse un tiro Con un bolero De su misma edad De los que están Atrás de la central camionera Ponga En dos minutos Se lo va a sembrar Putazos Pum 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 Y con su cinta negra Lo va a amarrar De un árbol Al pendejo ahí Y usted le va a decir Mira puto Tú Tu maestro de karate Y tu papá Los tres me la pelan Los tres cabrón Y el niño Tu hijo amarrado Papi Desamarrame papi Y tú atrás de la camioneta Espérate mi hijo Deja que se vaya Ese pinche muchacho Pues si ya te amenazó Que te va a agarrar Putazos No los No los hagan así Es que mi hijo Es hiperactivo Señora No será que usted Es hiper huevona Y no lo quiere cuidar Cuide a sus huercos De verdad Y los papás también Porque los papás Si tenemos un defecto Bueno muchos Pero hay un defecto Que se nota Cuando estás casado Y vives en familia No ves a los niños Los ves Y te aburren La neta No se hagan pendejos Porque así es Nos van a festejar El día del padre De todas maneras Pero así es Está el clásico Del fútbol Llega tu hijo Ocho años Papi Papi Y tu chinga madre Hombre Eh gorda El niño Chinga madre El niño Cuida el niño ¿Qué tiene? Pues déjame ver el juego Hombre No me deja ver Está platicando Puras pendejas Agarra Llévalo allá Hombre Y ahí viene La actuación Chingona de los hombres Digo Me parto la madre Trabajando Toda la pinche semana No tengo derecho De dos putas horas Ver el pinche juego Hombre Llévate al niño Chinga No está tu mamá Chinga chinga Que lo extraña Lléveselo a la chinga Unos cuatro o cinco días Y te quedas tú Con él allá Hombre Ah pero nomás Te divorcias Y lo quieres ver Todos los días Cabrón Nomás te divorcias Y vas al colegio Mijo Yo te quiero mucho Mijo No te creas De tu mamá Yo soy bien bueno Páganle la colegiatura Cabrón Para que te lo presten Porque ese es un problema Si se andan divorciando aquí Ojalá que no Piénselo bien Piénselo bien Porque las mujeres Son como los Como los huracales Cuando las ves Te imponen No todas Pero algunas Cuando se van Se llevan Se llevan Casas Carro Negocio Y la chingada Todos se llevan Te dejan agarrado De un árbol Quiero ver a mis hijos Entonces yo siempre digo Porque se da el caso Se divorcian La señora La señora se queda Con los niños Porque así es La ley En este país O la mayoría De las veces Y el hombre Porque es un hijito De la chingada Que así es En este país Ya trae otra vieja Ya trae otra Entonces la mamá No le presta A los niños No No se van con su papá Porque su papá Tiene otra mujer Y yo creo que Ya no nos quiere A nosotros O sea Ella incluye A los niños Ya no nos quiere Ya no la quiere a usted señora No chingue Los niños sí Ya Ya no nos quiere a nosotros Y no van ahí Y luego va Oye vengo por los niños No te los vas a llevar Porque de seguro Va a ir tu novia Y les vas a dar Un mal ejemplo ¿Cuál mal ejemplo Les va a dar Señor animo Que se coja a la muchacha Delante de los niños Hombre Cuando usted No le presta a los niños ¿Qué cree que va a hacer Ese cabrón? Va a ir con la novia Le va a decir Hombre Mi ex es bien méndiga No me presta a mis hijos Me los está poniendo en contra ¿Quién cree que lo va a contentar Y lo va a consolar? Pon la vieja Échale cabeza Préstele a los niños ¿Cuántos tiene? Tres Que vayan unos cuatro O cinco sobrinos Chinga su madre A todos los purga Les da leche de magnesia A todos los Que se anden cagando Con la novia Tía Quiero hacer popó Tía Que los lleve Que les limpie la cola A todos los niños Y el siguiente fin de semana Vamos a ir por mis hijos otra vez No hombre Chinga tu madre Tú y tus hijos cagones No van Ya no van Piénsele señora Use la psicología La inversa Préstele a los niños Déles una purga Que se anden zurrando Todo el pinche día A ver cuál novia Lo aguanta Señora Hombre Usted no se los presta La novia le da unas consoladotas Ay Déjame te hago un guawis Para que se te quite la tristeza Huevos Señora Piénsele No De verdad Y los hombres igual Si tú ya tienes una esposa Que no te presta a tus hijos A tu ex Antes de divorciarse Yo sé que voy a ser criticado Arduamente Por todos ustedes Pero no importa Porque la psicología A la inversa Así es Y aparte es chiste Ok Los chistes Todo se cree ¿Nos vamos a divorciar? Sí Ya no te soporto Ok Háblale a los niños Nada de que Mijito Tu papá se va a ir Porque tiene otros proyectos No Los niños no son pendejos Dígales la verdad Tráeme los niños aquí Los quiero todos juntos aquí El bebé está dormido Me vale mal Lo pones en el portabebé Y que escuche el cabrón Tiene derecho también Tiene derecho a saber Y les dices a los niños Miren hijitos Yo los quiero mucho Su mamá los quiere mucho Son lo más importante Para los dos Pero me tengo que ir A esta casa Porque o me va a matar Su mamá O yo la mato a ustedes ¿Para qué chingados Quieren estar huérfanos? Ya me voy Y como si ya te Ya sabes Que no te las va a prestar Dile Y yo a lo mejor No lo vuelvo a ver nunca En la vida Ya no lo vuelvo a ver nunca Y aparte ¿Saben qué? Soy borracho Mujeriego Hasta joto soy Me vale madre Juego Debo dinero Soy drogadicto Soy narcotraficante Ahora a ver ¿Qué les dices? Ahí nos vemos Y soy un hijo de la chingada Ahí nos vemos No los quiero ver nunca Ni a ustedes Ni a su chingada madre En mi vida Y te vas Te vas ¿Sabes qué va a pasar? El domingo te va a hablar Oye, perdón Que te moleste A lo mejor estás ocupado Pero Los niños No se quieren coger No se quieren comer Su cajita feliz Si no vienes A huevo Porque nomás Hasta que no te los presten Para que llores Es que mis hijos No te los prestan Y ahí estás En el pinche colegio Lo pendejo Eso es una sugerencia Últimamente Hagan lo que les dé Su chingada Ustedes Yo se los digo Porque me he casado Tres veces De verdad Oh Me he casado tres veces Cabrón Me gusta el pinche pastel De bodas ¿Qué quieres que haga? Me gusta el pastel Y que sea mío Porque luego Un pedacito Yo quiero tragarme Todo el pinche pastel Que te valga madre Aparte me gusta Que ver a las mujeres Tan, tan, tan Tararán Tararán En el mundo No hay nada Nada en este pinche mundo Más inteligente Que una mujer Nada Y no No, no No nomás es alabanza Me estoy quejando Porque si tú dijeras Si tú dijeras Esa inteligencia La usan Para beneficio De uno No No Tú estás dormido Y ella piensa ¿Con qué estará soñando Este hijo De su chingada madre? ¿Con qué estará soñando Este cabrón? Y donde hagas así Ah, estás soñando Que se está cogiendo Una vieja No señoras No siempre es así Las mujeres Te adivinan El pensamiento Es más Una mujer Tu mujer Sabe Cual mujer Te gusta a ti Antes de que tú La conozcas Te voy a poner Un ejemplo Oye gordote Fui a buscar ayer A la oficina No te vi No, no, no No estabas Ah, es que fui al banco Para hacer unos movimientos Ah, ok Y de seguro Te gusta la pinche vieja Esa la morena Nalgona sexosta ¿Verdad? Te ha de gustar Esa pinche vieja Y tú ¿Cuál man? Hazte pendejo No sabes cuál es Güey A los dos días Ves una Ah, cabrón Esta es la que dice Mi vieja A huevo A huevo Güey Sabe cuál te gusta Son bien inteligentes Mira En cambio tú Tú te puedes inventar Un pinche viaje Para ver si hay algo Por otro lado Te inventas un pinche viaje Porque te metiste al Tinder Y hiciste tu perfil Ahí chingón Y vas a conocer a alguien Y tienes que inventar Un chingo de mentiras Ella no, güey Ella te dice Mi amor Le tienes celos Al entrenador Ay, qué menso Mi amor Me agarra de aquí Porque quiere ver Los músculos De los senos Gordo Pero es gay Súper gay Un día cogí con él Y es gay Gordo Los hombres Somos bien pendejos Mira, ahora que está Esta aplicación Para poder conocer gente Que quiera socializar Porque luego coger Así se oye feo Sí Pero está bien difícil A mí Yo me empecé A ver ahí Ponga su foto De perfil Dije No, de perfil No es mi ángulo Porque estoy muy panzón De perfil no De perfil no Y luego decía Busque una foto En su galería de fotos Dije No, tampoco Porque salgo con mis nietos Qué chingado cachondo Va a hacer eso Y luego ves las fotos De las personas de Tinder Son otro pedo Las mujeres bonitas Las que tienen bonita cara Se toman la foto así Así como diciendo Aquí, póngamela aquí Así Ah, así Las que tienen bonito busto Se toman la foto de arriba Que se les vea el chicharrón bonito Las nalgonas Se toman foto de perfil A huevo Saben que tienen nalga Se la toman de perfil Y las feas ponen frases ¿Te has fijado ese pedo? Las feas Ponen frases Y frases de fea Sola porque los tiempos de John Son perfectos No, mija Qué chingados tiene que ver Dios Ponte a dieta, mija Échale ganas Una bañadita Una pintadita Una sacada de ceja Que te parece Alejandro Fernández Con las pinches cejas Todas No, pinche Entre Alejandro Fernández Y Frida Kahlo Sácate de la ceja, mija Entonces O ponen otra frase Si me caí Fue por pendeja Pero me levanté por chingona No, hombre, vamos a la ching Entonces Yo también tuve que hacer Mi perfil Ocupación Nombre Rogelio Ramos Ocupación Dije, ¿qué le pongo, chingado? ¿Qué le pongo? Si le pongo comediante Pues a quién, chingado ¿A cuál mujer le va a querer Comercer un comediante? Va a pensar que voy a salir con qué Yo, yo soy Jorge Falco No Dije, no O me va a poner a que le haga Bip, bip No, cabrón Comediante, no Porque va a pensar Que le voy a decir Mensaje para la comunidad Si usted No, tampoco, cabrón Comediante, no Porque Comediante Van a pensar que hablo así Como Ada Zadaña Tampoco, güey O que soy Tatamudo Como mi compadre José Luis Azazaga Tampoco, güey O que voy a bailar zumba Dije, qué chingados Qué chingados Le pongo Dije, una profesión Que a cualquier mujer Le interese Ingeniero en relaciones Interplanetarias A su pinche madre Lugar de trabajo La NASA Houston USA Casa de estudios Universidad Autónoma Nuevo León Chingue su madre Para que vean que el vato Va bien preparado No, güey Con eso me empezaron a llover Porque Aparte de una cosa Yo dije Si le hago reír Va a valer madre Porque va a decir Qué chiste Es comediante No, güey Esa es una mamada Porque las mujeres dicen A mí me gustan los hombres Que me hagan reír No sea mentirosa, señor Aquí hacemos una encuesta ahorita De todas las mujeres Que están aquí ¿Quién les gusta más? ¿William Levy o Capulina? Y gana el pinche William Levy Y yo le doy más El tipo Capulina, cabrón Pues qué chingados, ¿no? No, conocí una vieja En México Allá andábamos Y esto ya Es una sugerencia Ya cuando conocí A esta mujer Allá en México Si no saben de vinos No le hagan al pendejo De verdad, güey De verdad No quieren apantallar Cuando no saben, cabrón Le digo a la señora ¿Quieres tomar algo? Me dijo Pues un Tom Collins Le trae un Tom Collins A la señora Y a mí me trae un Tommy Jerry Dije A mí esta vieja No me apantalla, güey Nos tomamos las bebidas Y le digo ¿Qué te parece Si pedimos un buen vino tinto De aquí De los viñones de Coahuila Que es donde hay El mejor vino del puto mundo A huevo Y me dijo la señora Y no quieres que Fíjate cómo me fui Yo por Porque pinche mente Cochambrosa ¿No se te antoja Que pidamos algo para picar? Dije Pues órale Yo pensé Esta vieja va a pedir Condones, un Ciales, un Dildo No sé Un Consolador Yo pensé eso, güey Pero no Algo para picar Se refería a algo para comer Pues que me diga Entonces dije ¿Te gusta el jamón serrano? Sí Me trae una pierna El jamón serrano Completa la pinche pierna Toma huevo Que se vea que hay billete Chingue su madre Y me trae por favor Y luego me salió Lo pinche naco Sí, güey Tú sales del barrio Pero el barrio se te queda Me traje un serrano Y me trae un cuarto de mortadela 300 gramos de queso de puerco Y unas 20 salchichas De las chiquitas De las que parecen pito de perro Me las trae 20 Me trae aceitunas Así con salsa negra esa Con hielo Porque luego me las con los huevos Y me quiero meterlo así Donde esté frío Para agarrar las aceitunas Y eso quiero por favor Y me trae una botella De un buen vino De cosecha de 1215 Y lo volteó y me dijo ¿De qué año? 1215, cabrón O 14 del que tengas Y me dice el vato Es que en ese año No existía ni el vidrio Delante de la vieja Dejándome en ridículo El pendejo Le dije Ya lo sé, güey Venían en Tetra Pak No me vas a enseñar a mí, pendejo ¿De qué uva? De la Merlín ¿Cuál? Merlín, güey Merlín ¿Cómo se llama el mago? Merlín Ah, entonces Merlot Tráeme Merlot Y llegó el güey Y los meseros Te enseñan la botella Así como si fuera Un pinche tesoro Digo, sí, está bien esa Pero fíjate El mesero Volteando a ver a la señora Que yo había conquistado ahí Y a mí me dice Eh, ¿quiere que se la descorche? Dije, no me digas, papá Pues si para eso vine yo, cabrón Pinche vuelo en mi bailobús Me costó mil doscientos pesos Y di vueltas de Monterrey ¿Tú crees que la voy a desaprovechar, pendejo? Yo la voy a descorchar Dijo, la botella La botella, sí Y me da el corcho, güey Y ahí empieza el pedo, güey Si no sabes, güey Me da el corcho Y me volteé a ver el mesero Y la vieja también me volteé a ver Y yo aquí con el corcho aquí, güey Y mi lógica Porque yo tengo una pinche sagacidad Cabrona, dije Seguramente tengo que decir unas palabras Y luego yo volteé con el mesero Para que me hiciera un paro Y le hago así, güey Y el mesero buena onda Me hizo así Y ya viéndolo bien El vato estaba alto Güerito, nalgón Y me hacía así Y yo le digo Y me dijo Es para que lo huela Ah, ok Y ahí viene otro pedo, güey ¿Cuánto tiempo tengo que oler el puto corcho? ¿Y qué se supone que tengo que decir, güey? Y luego hasta caminé Dije, voy a dar unos pasos Para olerlo bien Y no sabía qué decir Lo primero que se me ocurrió es Se mojó un poquillo, ¿eh? Se mojó un poquillo Y luego me dijo ¿Quiere que le sirva? Le dije A la señora Sírvale, por favor Y le dio un poquito a la señora La señora sí sabía de vino, güey Porque agarró la copa así Y luego le decía así Como que Y yo dije ¿Dónde lo tienes, hija de tu pinta, güey? Sí, porque hay viejas muy desperdiciadas Ay, no, no, no A fichar a tu chingada A mí no vas a fichar, cabrón Entonces, sí Y luego yo pensé que le iba a dar un trago No Metió la nariz nomás así en la copa Y dije, ya hubo pedo Ya hubo pedo Porque mi vieja sí le hace A mi esposa Cuando vamos a un restaurante Oiga, este vaso está mal lavado Huele a puro huevo este pinche vaso Huele a apesta a huevo Está todo gediondo a huevo este pinche vaso Que yo siempre le digo No digas eso, chingado Porque la gente va a pensar Pobre señora Seguro le han de apestar los huevos a este pinche viejo No hagas eso Y luego le dijo así Y le dio un trago Pero no se lo pasó, güey Se lo tuvo aquí así Y yo pensé Pues pendejo Yo dije Ya se quemó el hocico esta pendeja Porque a mi me ha pasado en la mañana Que se tomó un café Puta madre Pinche campanilla despellejada, güey Y luego se lo pasó Dijo, está bien Y le dije A ver, sírvame a mí Y me dio un poquito, güey Y yo pendejo le di el pinche tragotote, güey Su pinche madre, güey Si no saben de vinos es otro pedo Esto de aquí, no sé cómo se llama Esto que tenemos aquí Se me hizo así, todo contraído El pinche paladar se me pegó para arriba Y empecé a hacer ¿Has visto cuando los gatos o los perros Se comen un pedazo de alfombra? Ah O antes Antes cuando se usaba Que se te atoraba un pelo Ah 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 Y me decía la señora ¿Qué te pasa? Ah 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 Y el mesero está bien Ah Ah Tu pinche madre Tu puto Ah Ah ¿Qué le pareció el vino? Chingón, güey Pero a mí trae mi alfante fresa Ah Hijo de su Tengan cuidado Sobre todo Las mujeres son más inteligentes que ustedes Mucho más La mujer sabe Desde siempre Cómo está el pedo Siempre va a saber Ya ahora que estamos en pandemia Me dijo mi mujer Oye, cenando los dos solos, cabrón ¿Te acuerdas de una pregunta? Sí, mami Si yo me muriera Oh, que la chinga No te vas a morir, hombre No te vas a morir Estamos desinfectando todo No te vas a morir No te vas a morir Por esto Pero yo quiero saber Es una pregunta nomás Quiero saber Si yo me muriera Pero por qué esa pregunta Chingón, nomás me ilusionas No te vas a morir Dime algo que pueda pasar ¿Qué? Digo Pero yo quiero saber Nomás escúchame Si yo me muriera Tú ¿Te volverías a casar? No mames ¿Para qué chingados Quieren saber eso? O sea, eso es un control, cabrón Si ya se murió Pues que le valga madre ¿Qué chingados le importa Si me vuelvo a casar o no? Si me hago gay Que es muy mi pedo Si ya ella está muerta Ya en el cielo a gusto Y yo más aquí Que le valga madre Lo que yo haga Digo, ¿sí o no? No, chinga ¿Qué contestas, güey? Lo que contesta es la caga Dije Si tú te murieras Volverme a casar Nunca lo he pensado No, me aventé una frase, güey No mames Anoten la frase Porque eso les gusta un chingo Nunca lo he pensado Porque yo no consigo La vida sin ti Su pinche Mira, mi vieja Clarito vi que mi vieja Se quitó los calzones Y los exprimió Así No consigo la vida Sin ti yo, mi amor Pero yo creo que Volverme a casar La verdad Pues yo creo que no Déjame te digo por qué Me he ido tan bien Contigo, mi amor Qué pobre mujer Con la que yo me casara Iba a estar haciendo comparaciones Y si siempre ibas a ganar tú Y de seguro La pobre mujer Iba a estar traumada Iba a decirte Pinche muerca Siempre me gana Ella, ella iba a decir así Y yo creo que no Te lo mereces, mi amor Ni ella La nueva Digo nueva La bañada Vamos a poner la bañada La bañada Y porque nueva Está cabrón, ¿verdad? Entonces no No Yo creo que no Se quedó en paz Y yo debí de callarme Los hijos ahí, cabrón Pero no puedo, güey No puedo porque La amo tanto Que no le puedo mentir Y le digo Claro que volverme a casar No, pero Pues yo ya estoy viejo, mi amor Y mismo que me quede yo solo aquí Yo creo que tú no quisieras Verme solo a mí aquí Y yo tendría Pues no casado Pero una compañera Esporádica Ah, esporádica Así le dicen a las putas Ah, chingada Entonces ya cuando Te vieras a la A la piruja esa A la esporádica Que tú dices De seguro Le ibas a traer A vivir aquí A la casa Ya me imagino A la pinche vieja Viviendo aquí Digo, claro que no, hombre Perdón que te levante la voz Pero cómo chingados Supones que la voy a traer A vivir aquí, hombre Donde criamos a nuestros hijos Donde formamos una familia Donde aquí Cuando compramos Esta pinche casa No había nadie En el fraccionamiento No teníamos nada Ni vecinos Ni drenaje Ni agua Ni luz Ni gas Ni la chingada Y donde cogimos En cada pinche cuarto Nomás son dos cuartos Pero cogimos En todos los pinches cuartos Hombre ¿Te acuerdas cuando Invitamos a comer A tus papás Que casi nos agarran Cogiendo arriba de la mesa Que nomás les limpiamos ¿Cómo crees tú Que los voy a traer A vivir aquí A una vieja, hombre? Me dijo, bueno, ya, perdón Le dije, es que me encabronas, hombre Perdón que te levante la voz Pero me encabrona Ya, tranquilo, ya No, le dije, claro que no La traería a vivir aquí Ahora, pues ¿A dónde más la llevo, no? Pues sí, si tú dijeras Tiene un chingo de casa Nomás tengo esta Y tú, pues ya Vas a estar muerta Y pues A lo mejor sí la traería No a vivir, pero De vez en cuando Dijo, ah, de vez en cuando Chingón Y ya me imagino Viviendo la pinche perra Esa aquí Segurito Ya la veo a la vieja Poniéndose mi ropa Poniéndose mi ropa Digo, mi amor Pero en qué pinche cabeza cabe La vieja me dio unos 75 Y ya está ahí a dos Hasta la fecha Traemos un pedo Señores Quiero que sepan Que para mí ha sido un placer Estar esta noche En este escenario Quiero Antes Antes de despedirme Ya me voy Por favor Levante la mano Nomás para saber Cómo se han dado cuenta De este evento Levante la mano Que se dio cuenta Por radio, televisión Por favor, levante la mano Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ok Por radio, ok Levante la mano ¿Quién se dio cuenta Por los espectaculares Que están puestos en la ciudad? Ok Ok ¿Quién se dio cuenta Por las redes sociales De este? Las redes sociales Son Ah, es cierto A ver Imagen la mano Por los programas En donde estuvimos El de Zagar El de Mike El de Chulo El de Alan Sandaña Que no fuimos Pero bueno También pudimos haber estado ahí Bueno, ok Nada más para saber O sea, las redes sociales Son las que siguen rompiendo madres Y yo que soy rependejo Para esas madres Fíjate Pero bueno Ha sido para mí un placer Créanme que Les felicito a todos los padres El día de hoy Y se quedan Con el anfitrión De esta noche Gracias, gracias maestro El maestro Ado Show Buenas noches Mensaje importante Para toda la comunidad Mensaje importante Para toda la comunidad Mensaje importante Mensaje importante Mensaje importante Mensaje importante Mensaje importante Para toda la comunidad 34 años de trayectoria autística 54 años de trayectoria artística 54 años de edad Cantante Actor Y tira chingazos si se ofrece Y si no puede, te monta su carnal Y mira lo que tengo, raza Todo un maestro en el villar Más de 2.000 videos en redes sociales 900.000 millones de reproducciones Y no se conforma Va por más A pesar de que lo ha golpeado duro la vida Su misión es generar millones de sonrisas Y ahora que es abuelo Dice que la rebana más A continuación El único comediante con 9 años Y 700 presentaciones consecutivas en teatro Damas y caballeros Damas y caballeros Damas y caballeros Damas y caballeros Señoras y señores El ángel de la comedia Aldo Show Aldo Show Aldo Show Ando contento porque estoy en el mejor escenario Uno de los mejores escenarios de todo México De toda Latinoamérica Arena Monterrey Gracias, muchas gracias por confiar en un servidor En Rogelio Ramos y Marisol Este proyecto, gracias a Dios, se dio Y esperemos otras cosas mejores todavía Muchas gracias Chiflada Gracias Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños Un poema mil veces por año Así me entiendas Cuanto te amo Sentirme vivo Gracias, muchas gracias Una vez más Público hermoso de Monterrey Y nada como la gente de aquí de Monterrey Gracias Voy a ser El que siempre te amarra el zapato El que cuida de ti cada paz El que ponga sabor a tus labios Silvaré La canción del recuerdo en el día Y en las noches se haré manzanilla Para verte dormir en mi piel Buscaré tierra nueva en el campo De rezar el santo al atardecer Nadaré mal adentro en tu villa Y de una costilla te haré mi mujer Aunque sigo en tu piel El girasol De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Sentirme vivo ¡Gracias! 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 Y quiero felicitar a cada uno de ustedes A todos los papás que nos acompañan Festejando el Día del Padre ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Y el respeto también ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el respeto! Porque yo me acuerdo que cuando yo era niño Era otro pedo Antes que nada quiero saber De todos los que están aquí ¿Quiénes le hablan de usted a su papá? Levanten la mano ¿O quiénes le hablaron de usted? ¿A quiénes nos tutean y nos dicen güey? Ya valimos madre Esto es la peste güey Una vez le dije a mi papá Ve tú a la tienda Me dijo vas a la tienda Le dije estás loco Estás menso Ve tú Loco, menso Tú a puro chingadazo Me empanizó ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? A puro chingazo me empanizó ¡Qué bonitos recuerdos! Había respeto Jamás lo volví a tutear Un día se cayó mi padre Se cayó ahí en la banqueta Ya ves que cuando está uno Este jodido Y no tienes porche Pues tienes unos árboles muy grandes Entonces valen 40 pesos Ahorita antes valían 25 Y me acuerdo Ya ves que los frenos Levantan la banqueta Se cayó mi papá Se tropezó Se tropezó Es mi papá No se la vayan tan gacho Es mi papá Se cae Está bien así Estos son muy culeros Estos cabrones Donde cae mi papá Le digo Papacito Papá ¿Estás bien? Dijo estoy bien Papá ¿Sí sabes quién soy? Claro que sí Pues no estoy pendejo Me dijo Y Conan Mi hermano Pues lo quería hacer El helicóptero Dijo Yo le doy helicóptero Espérate pendejo Espérate güey No te levantes Hasta después de 5 minutos Se levantó mi papá Y todo bien Esos eran valores Hace poquito estaba comiendo yo con mi esposa Mis hijos En la barrita Toda la madre Y el banquito que tengo en mi casa Ya ve que son 4 patas Y la del lado derecho Está jodida Yo ya sé que no debo poner la nalga Pero yo la puse Y me equivoqué Y que caigo ¡Bum! ¡Cabón de nalgas! Aquí el espagueti Y aquí la mayonesa Y la mostaza Toda la pendejada que le pongo Y me dijo mi hija Espérate papá No te levantes Dije ¡Ah! Me va a ayudar Una foto pal face Así salió la pinche foto De veras Odio estos tiempos A mí me hubiera gustado Haber nacido No hace 54 años Hace más de 70 años De veras Oye Los artistas de antes Esos eran chingos Ahorita cada baboso Que hay Hay uno que le dieron Todos los premios del mundo Y yo no voy a decir el nombre ¿Quién es? Que canta rap ¿Quién? Bad Bunny Pues su pinche Fíjense Yo siempre compro billetes De lotería Cuando puedo Compro la serie Porque a veces Valen 300 pesos Y uno está jodido Pero Ahora últimamente Ya que se reincorporó Ya todo esto Ya estoy comprando la serie A mí me gustaría Sacarme la lotería Pronto cumple años Mija Y llevarle a Bad Bunny Contratarlo Y que cante ahí en el porche El hijo de su pinche Mándele cabrón Y decirle ¿Vas a cantar? ¿Estás listo? Eh Que si estás listo Güey Para cantar Eh ¿Sí o no? Sí Pues cántele Güey Es más Vamos a hacer lo siguiente Voy a cantar primero yo Y enseguida de mí Tú le sigues Dame por favor El tono Estas son Las mañanitas Cántale güey Yo necesito Que usted primero me pague Eh Pántale hijo de tu pinche Cántale güey Y si no te entonas Te voy a ahorcar Eh Cántale Ya son las mañanitas Que cantaba Bad Bunny Para ti A todas las muchachitas Se las cantamos aquí No hay nombre Sin embargo Hay artistas Gracias Muchas gracias 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 Hay artistas Que todavía la pegan Ah como Como este güey De Alejandro Fernández Que chulada güey Oye Ya lo vieron Como está Ya se pintó el pelo En negro Y todo fitness Y la ching Pues su madre Dice mi vieja Está bien bueno Le digo Sí pero Pues yo mi culito Lo tengo intacto Oremos Así lo hacen los padres Ya cuando hay que chingados Decir Oremos No síganle cabrón Síganle No güey Un día anoté la canción Una canción Del señor Alejandro Me dijo Mi esposa Oye amor Vámonos Digo déjame Noto la canción Y en menos de 30 segundos Anoté la canción Y ustedes dirán Pues como chingados Por favor dame el tono De fa por favor El aplauso fuerte Para Alejandro Fernández ¡Gracias! ¡Y vaya! Vaya que es envidia Definitivamente es envidia A esta rutina Le llamo yo la envidia Porque siempre que vemos A alguien mejor que nosotros Lo acabamos güey Como las mujeres también Que no vean a una mujer Que esté mejor que Cállate en los hijos Por cierto ¿Cuántas mujeres guapas Nos acompañan el día de hoy? Levanten su mano ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¿Cuántas hay allá? ¿Cuántas tenemos? ¡Vamos! Todas ¿Allá de qué lado dijeron Todas? No, ni de pedo Todas no La mayoría sí Ya no hay mujeres feas Hay maridos Maridos jodidos Güey Porque ahorita vas Oye ponme así Hay unas que te ponen así De manguillo para arriba Así Qué bonita chichita A ver Que levante la mano No, no La ando cagando La ando cagando La ando cagando Cuando una mujer está buena Cuando se emputa la nariz Hasta arriba Hasta el cielo Y sabe Como dicen los huercos Lo que traen el morrán No se están quietas Le gusta andar en chinga Para todos lados ¿Vas al baño? Sí Yo voy contigo Ya, ya Otra vez voy al baño Con pero otra vez Una Una mujer hermosa Buenona Pregunta caballeros ¿Se ve mal Que se pare 600 veces al baño? Contesten Contesten culos Por favor Uno queda así No, no ¿Se ve mal? Nunca se va a ver mal Güey Pero la fea Se incomoda Le hace así ¿Qué? ¿Ya viste Aquella pinche Vieja Puto No, 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 ya la viste y hay una respuesta que siempre usamos los hombres ¿cuál? ¿cuál es? no ¿no o cuál? ¿qué tienes? no tartamude cabrón no tartamude señora si su marido no es tartamudo y empieza a tartamudear en una situación de una pinche vieja analgona preocúpense porque su marido ya le dio hasta por los ojos a esa analgona ahora no se ríen culeros ¿ya la viste? diría ¿qué? 20 veces le he contado que habla a baño la estúpida ¿estás agujerada o qué? ¿o traes una infección en la pepa o qué chingada? saludos para las que traen infección en la pepa esta rutina le llamo yo la envidia ¿a quién le tengo envidia yo? por ejemplo yo voy a decir el artista y las mujeres van a gritar inmediatamente ¡Chayán! ¿me creerán? miren les voy a hacer una pregunta yo para que vean que no traigo paleros al tecladista ¿con quién me confunden en los eventos donde yo voy? con clavillazo fíjense este güey me quiere un chingo me dice que con Saúl Lizazo clavillazo ¡amén! nunca les ha pasado no con Chayán sé que las mujeres están pensando que soy pendejo pues sí nunca les ha pasado a ustedes que de repente que una amiga te dice o tu comadre ¡ay qué padre traíse el pelo! gracias son rayos o son luces son rayos y lucecitas y el martes ya lo trae igual que tú bueno igual que tú no mejor que tú porque tú lo tienes todo quebrado y con orzuela y opaco como que la cagué con ese comentario caga que una mujer te diga a otra mujer oye ¿qué perfume traes? caga güey caga como también van a tu casa y ven un carrito que tienes ahí en el Porsche qué bonito carrito son para las vueltas amiguis le voy a decir a mi marido que me compré una igual ojo mucho ojo cuando una mujer trata de imitarte en todo o tú le gustas o se quiere coger a tu marido una u otra ahora no se ríen culeras oremos hay una parte de esta canción donde no mames estoy igual a Chayán estoy igual sé que siguen pensando que estoy pendejo pues sí a ver gritos para Chayán eh cuando estoy contigo crece mi esperanza has alimentado el amor de mi alma sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿qué será de mí si no te te ayúdme los coros si no estás contigo se me escapa el aire está en tus brazos solo al lado pierdo los no hay tanto que cambiar sin nada que decir y con ustedes antes de anunciar a Chayán les voy a pedir un favor porque ahora veo que no hay barricada y no no hay mucha seguridad es que la vez pasada que tuve una presentación se me tiraron cinco mujeres a mí me agarraron como puerco una de ellas me dejó un labial aquí y llegando a mi casa hubo pedo me dijo mi vieja ese pinche labial de puta barata ¿qué? me topea el payaso regalito ¿qué quieres? todos tenemos un amigo payaso me vio le dio mucho gusto ay su brillito mira me manchó huele esa vieja yo pinche marica usa perfume de vieja y esos brillos que odio a las mujeres cuando usan perfumes con brillos ¿por qué las odio? te saludan y te llenan de brillos y ahorita o ya no es de beso te saludan así oye chinga te llenas te andas divorciando por los brillos y nada vale pinches brillos llegan hasta los huevos oremos por los brillos no hay tanto que cambiar ni nada que te exige y con ustedes ¡Chayán! como una mirada hace que me vea igual ¿verdad? ¿qué? de este lado sí güey tú me dices que no sí de este lado no así parezco hasta virolo así es más no sé ni cómo no me acomodo güey pero de este lado no me mamé todo igual a Chayán ¡Ah! mendigo me enamoré de ti gracias gracias y con ustedes Luis Miguel Luis Miguel ¿qué opinan de Luis Miguel? eso, eso espérame, espérame ¿qué opinan de Luis Miguel? bueno o mal o regular para mí Luis Miguel era lo máximo hace 30 años lo máximo yo me acuerdo cuando Luis Miguel entonaba sus canciones así nos quedamos nos quedamos solos como cada noche aplausos para Luis Miguel por favor bien cuando te emocionabas cantando con él ¿y qué te permitía cantar con él? perdóneme pero ay hijo de su madre Luis Miguel abre una función aquí en la arena estamos hablando de hace 5 años voy a estar tal, tal, tal y a las 3 horas se abre otra función qué lindo cabrón y Aldo Pela te la vino gente para llenar aquí qué lindo pues es Luis Miguel güey y mi vieja ya estoy ahí ahí en el concierto me va a conocer Luis Miguel y como ya compré los boletos y yo soy de rancho le dije ¿cómo chingados? ya me aprendí los 16 números aquí de tu tarjeta y todos tus datos cuédate pendeja ¿qué? ¿o qué? ¿vas a culiar cabrón? no me voy a poner a dieta y me va a conocer y me voy a ir bien pintarrajeada y un pinche peinado mamalón odio a las mujeres que se van lo mejor arregladas a ver a su artista pensando que se lo van a coger y no güey no es así no chingado saludo si hay alguna mujer de esas ahora que mame mame ya se pone a dieta la vieja y de esas mujeres insoportables al tercer día ching y ching tres días se mamó mira mi amor me cabe toda la mano no se pone el culo también cabrón ya dije pasó un mes y medio y fue a comer con sus amigas dice pinches viejas perras no me dijeron nada pues te faltan 35 kilos más le digo no mames faltando tres días ya bajando 20 21 kilos más o menos me dice llévame a comprar ropa le digo vamos a dónde vamos llévame al palacio eso pinche espérate pendeja no mames la lleve a suburbia dijo no sácame de aquí sácame qué vergüenza ya una pinche vecina que vi ahí yo no quiero nada aquí llévame allá al palacio llegué al palacio lo que hace un buen hombre le di 6 mil pesos fíjate cómprate algo casual y empezó a gritar ¿qué? oigan todos aquí Aldo Show pinche ojete cállate los hijos hombre nadie me conoce como Aldo Show me conocen como los videos de sarco chingada madre bájate si no quieres quitarme un pinche pancho aquí pues ahí a hacer fila a pagar puro pinche riquillo puñetas envidia como con tres bolsas che mamona y llegué yo al momento de pagar estaba una persona a ti y le hace y cuando debes un chingo güey te haces descarado que trae las tarjetas infladas todas hasta le hablé con huevo lo que güey qué qué pena hombre que no te dé pena que te valga madre güey cuánto es del vestido 6 mil 200 a ver porque hay unos que salen con la mamada siempre de no puede ser es un error háblale a tu banco no sé o sea que hay un error no y yo sí sí reconozco que la cagué a ver pásala por cuatro mil pesos bueno pásala por cuatrocientos cincuenta pesos che jodido ya se imaginarán con pagué diecinueve mil ochocientos pesos un chingo de dinero mi vieja se compró un vestido negro después de la rodilla güey un palazo que la del maniquí lo traía aquí así en el tobillo güey y a mi vieja le quedaba acá no y eso sí cona le dije que no era no era el tobillo que quita el hocico pendejo es pesquero este es pesquero hasta le dijo a la vendedora oh no señorita sí se te ve bien padre te hace bien bonita forma chingas a tu madre le dije todas las que venden ropa se van a ir al infierno por hipócritas de veras gracias gracias parece palomita los aplausos pero gracias muchas gracias un palazo una blusa negra güey hasta acá con unas anclitas güey cosas de gordas todo de negro todo de negro oh oh como que la cagué con ese comentario oremos 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 no no mames llegamos a la casa y al momento de llegar a mi casa que es la de ustedes ven esta toalla esta grande a comparación de la faja que traía ella me dice así pero color negra me dice mi amor me la pones digo ah chinga chinga digo no mames esta para la muñeca mira ponmela cabrón pues échate ahí en la cama échate compadre es un animal güey y donde se pone ahí ponme la faja a su pinche madre no yo le te lo juro que empecé a tener un chingo miedo yo le tengo un chingo miedo a mi vieja ¿qué vas a hacer? espérame no me presiones idiota puso las manos así y lo levantó así para arriba ahora sí pómelo le puse la faja el abdomen oye bien bonito planito cero lonjas el pedo es que se le vinieron diez lonjas aquí en el pescueso güey me dijo ¿cómo se me ve? le digo parece cebú le digo te mamaste se estoy diciendo bien le digo yo también y aquí debajo del ombligo la panza de Mado Tomillo nos vamos a la arena le digo en fin deja el carro aunque a la chingada y como es como es Luis Miguel güey tú sabes que tienes que caminar un chingo dale dale güey dale doscientos pesos sin sumar y en lo que veníamos caminando por aquí empezó nunca había visto un soldado caído empezó la vieja no aguanto la pinche faja pues quítatela hay un chingo de baño mi madre primero muerta que quitarme la pinche faja y entramos y ahí ahí donde están ustedes ahí estamos hombre y la vieja con la pinche bolsa aquí en la panza cosas de panzonas la pinche bolsa aquí en la panza y trata de quitarle la bolsa a una gordita primero le arranca los brazos que quitarle la pinche bolsa y con ustedes que es Luis Miguel güey y con ustedes Luis Miguel ¿cómo están? chicas las amo las amo las amo qué bonito chicas las amo y Aldo pélate la pasé a reír qué lindo cabrón perdóneme que les diga pero a mí me gustaría cantar cantar con él pero ya no se puede le gusta mucho jugar con su voz quién iría quién vendría nuevamente a ver a Luis Miguel porque mi vieja siempre se anota yo también me anoto así va a cantar perdóneme que les diga pero así va a cantar aplausos para Luis Miguel tú querrás tú querrás tú querrás decirme que yo te quiero mucho el amor el amor el amor se acaba y sé muy bien porque me le puse de frente ahí le cantale bien pinche bien ton me sacó seguridad güey mi vieja eso sí había un chingo de seguridad a nosotros nos dijeron oye vas a ocupar seguridad le digo no pues quién chingados va a quererme dar un beso le digo no mames güey estos pinches pellejos que vienen conmigo menos qué chingados che Marisol parece mi tía se mamó de veras se mamó gracias gracias me traigo palero sí gracias muchas gracias cántale bien pinche mi vieja llévenselo a chingar su madre es que le quitó el guarura que traía María Carey el grandote el de 250 kilos y así muy pinche cortote espérame güey vengo con ella no te conozco espérame amor llévenselo a chingar su madre pinche viejo mañoso me agarró la cola espérame no mames luego llegó un cabrón así grandote así como mi compadre ah ya se fue un cubano güey así mame pero bien mamado y que me agarre y me saludea me dice qué cabrón ya cálmate quieres unos chingazos le dije yo no y que me saludea otra vez que si quieres unos chingazos le dije que no cabrón entiende hace ratito me los ofrecieron unos chingazos y le dije que no venía un chaparrito con el ¡eh! este güey lo siembro y que le hago así para sembrarlo mi mismo puño me lo andaba metiendo en el culo me tiene todo asustado le digo ¡eh compadre! ¡eh compadre! magazo tres veces me negó como Pedro a Jesús que mamada ah pero Luis Miguel es Luis Miguel quien no ha visto la serie de Luis Miguel levante la mano quien ha visto la serie de Luis Miguel la serie oye la parte 1 la parte 2 hasta yo güey de veras ya después de 10 años de casado lo que quiere tu vieja es ver una pinche serie o sea chingada tu madre vámonos déjame veo a Luis mi rey pero Luis Miguel se hizo artista gracias a quien a Luisito Rey me acuerdo que llegaron a una casa de un caca grande y Luis Miguel estaba todo caliqueado tenía 7, 8 años papá papá ¿qué hacemos aquí papá? ¿qué hacemos aquí? coño esas preguntas si yo te traje aquí porque yo quiero que demuestres el talento que le daste de tu padre papá pero es que me parezco a Luis Miguel o me parezco el de Tropical Panamá gracias por los aplausos gracias gracias por los aplausos gracias papá pero es que yo no quiero cantar papá no quiero cantar puta coño no me diga fefo oh crayolas contigo Polines Aldo oh Polines no es crayolas Polines pero crayolas yo oye españolado oye pásame una crayola oh las crayolas que chinga de veras pero papá acompáñame y empezó a cantar Luis Miguel así quien no recuerda el aplauso fuerte para Luis Virrey por favor aplausos buenos aplausos que bonitas los ojos llenes de bajos de bajos de bajos de bajos de bajos de bajos que bonitas les canta papá papá ¿dónde está mi mamá? ¿dónde está mi mamá? allá está con el negro durazo arreglando unos asuntos gracias muchas gracias Aldo Show gracias vamos a continuar pero antes de porque el tiempo nos come nosotros quisiéramos aquí comernos el escenario porque con esta gente tan bonita como dicen la gente está agradable como para estar aquí dos o tres horas yo voy a invitar con mucho gusto y con mucho respeto a los señorones si llegan o no ya estarán listos por acá por este lado porque si no están listos para mí más a toda la madre sirve que hubo otras invitaciones oye por cierto de los grandes artistas que hemos tenido aquí también ¿qué opinan de Arjona? bueno, malo, regular a ver levanten la mano ¿quién le gusta la música de Arjona? las personas que levantan la mano quiero pensar que andan en drogas entender Arjona y fumarte un churro de mota caca de chango colita borrego es la misma chingadera perdónenme que les diga pero a lo mejor es envidia porque mi vieja lo adora también todo lo que canta Arjona para mí una entre ellas tengo que ser un astuto para ser un idiota aclarando para estar pendejo tan pendejo y se acabó otra canción cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca que sería la vieja extraterrestre güey a mí me desesperan sus canciones otra si me dices que sí quiere decir que no si me dices que no quiere decir que sí o sea no sabes si se la chingó a la vieja güey o no vamos aclarando el panorama hay pingüinos en la cama imagínense imagínense mujeres que su esposo que su novio que su amante que su hombre que su macho como diría la puta de New York mi hombre mi macho la guagua que se acercara y muy romántico le dijera vamos aclarando el panorama hay pingüinos en la cama oye que pinche enfermo güey ayer Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos me inspiró perdónenme que les diga este está bien vaciado ese vato este señor está bien vaciado o ustedes creen que Jesús con tanta maldad que hay en la tierra güey con tantas guerras tantos virus creados por el hombre tantos hombres infieles y mujeres cogelonas no se culen que no voy a decir nombres que compadre es parejo esto güey oye una las maté güey a huevo una que otra sí güey ustedes creen gracias gracias compadre chingada madre duérmase duérmase si John Milton trae sus paleros que chingados yo no duérmase imagínense que yo tuviera ese don de dormir ya me hubiera cogido todos aquí dice Arjona ayer ayer Jesús afinó mi guitarra o sea no es no es cierto debe ser Chuy el mesero o Chuy el del taller damas y caballeros se quedan con los prófugos ahora sí pásenle por favor para este lado tenemos el aplauso fuerte para Marisol Vázquez Rogelio Ramos también viene contigo eso chingones esto bien aplauso fuerte gracias hermano buenas noches buenas noches qué bonito qué bien te trata la gente de Monterrey a ti a él si lo dejaron cantar a mí no y por qué lo cantamos cuál es tu pedo voltea para allá voltea para allá para aquel lado yo traigo yo traigo músicos pero te voy a decir una cosa ya ves puñetas ya ves a ver damen un poquito más de volumen porque aquí Marisol no sé qué me estás diciendo a ver qué me estás diciendo que ya estás viejo que ya estoy viejo sí pero quieres cantar qué te gustaría no hombre este cabrón se está derritiendo este cabrón hombre suda como un cuerco hay que echarle ganas güey no mames pero pues cabrón qué tiene que ver eso con la sudada cabrón lo que pasa es que sudar es bueno sudar sudar quiere decir que la gente te está o sea te está respondiendo bien y yo si hago un pinche que bueno que no trabajas en Nueva York en el tiempo de frío porque entonces la gente no te pela hace un frío de la chingada nunca ahí sí para que veas que nos gusta qué te gustaría cantar no sé qué artista qué les gustaría concierto de dos horas ah chica concierto de dos horas sí sí traen tiempo porque Marisol yo quiero cantar dos horas nomás dos horas no me que chinga se va ahí la gente sí no no se van ¿verdad? pues quién sabe ¿cómo anda? a ver ¿cómo anda el ambiente? ¿quién vino con su papacito? levante la mano ¿quién está enamorada? vamos a la chica todavía ¿quién vino con su putita? levante la mano con su putita ay cabrón si hay levante la mano los hombres y los puñalillos también que andan por ahí ¿qué tiene? levante la mano los puñales por favor no tiene nada de malo ser puñal levante la mano que le valga mal aunque venga con su esposa que le valga mal en algún momento se va a enterar ¿allá de qué lado? ya yo no voy a enviar claro ¿por qué no? ¿se refiere a mí? yo soy maestro y usted levanta la mano porque soy maestro del bañil usted levantó la mano cuando dijimos enamorado o cuando dijimos puñal no ¿verdad? ah puñal y tú las cosas tú sabes que al señor le gusta que le achaten los mojones hombre que le suban las tripitas al segundo piso que le correteen las amibas ay cabrón una finura aquí oye maestro yo te quería preguntar yo te quería preguntar ¿a qué edad las mujeres empiezan con la menopausia? ¿a qué edad? ¿a ti todavía no te llega? a chingarita yo estaba sudando desde antes no yo de repente sí sudo y luego como que frío así eso es culero eso es feo fíjate te voy a platicar así rápido déjame te platico que mi mujer ya está en esa etapa ya la pasó afortunadamente pero ay cabrón un día yo estaba sentadito tomándome un café y llegó y me dijo oye oye tenemos que ir con el doctor y como me habló con tantos huevitos y yo tengo mi conciencia tranquila aventé el periódico y le dije ¿por qué chiquita? dijo es que me siento bien rara le dije no y te ves peor mamá ¿qué tendremos? no sé y me empezó a decir es que mira me quiero reír y luego lloro le dije ah cabrón pues ve tú con el doctor le dije yo me quiero reír y yo si me río un chingo le dije pues ¿para qué pagamos dos consultas? fue con el doctor yo pensé que me la iba a mandar curada me la mandó peor llegó me abrió la puerta de un pato me dijo ¿sabes qué? me dijo el doctor me dijo el doctor y en sílabas que tú tienes la culpa de lo que me pasa a mí dije yo ¿por qué? porque me dijo el doctor que para que se me quite este estrés que yo tengo este nerviosismo este desasosiego esta irritabilidad de carácter sin motivos aparentes esta resequedad vaginal ese pinche rachazo que te tengo a ti que me tienes hasta la chingada pinche viejo dios hijo de tu pie pero yo creo que eso ya era desde antes me dijo que para que se me quite este desasosiego no mames desasosiego lo demás sí sé que es pero desasosiego no güey y me aprendí la palabra porque si Dios quiere que se la lleve la chingada si Dios quiere no yo aprenderme la palabra por si me entrevistan ¿de qué se murió su mujer? de desasosiego fíjese doctor se la diagnosticaron en el Monterrey y me la llevé a Houston con el mejor desasosiólogo del mundo y llegando ahí me dijo su mujer tiene desasosiego fase 4 le dije ¿y es? ¿se puede curar? le dijo no señor va a ser progresivo y mortal le dije no doctor no me diga eso porque yo la amo chingada madre yo me acuerdo cuando yo era niño se enfermó un perrito que teníamos y lo llevamos con un doctor así como usted y mi mamá dijo mi hijito pues van a tener que omir al perro para que no sufra pero van a andar en un jardín con otros perros dije yo no me diga que mi mujer va a sufrir duérmala como el perro que ande con otras menopáusicas ahí en el pinche y me dijo el doctor me dijo el doctor que para que se me quite todo esto que me tienes que hacer más caso que mínimo cuatro veces por semana relaciones sexuales cuatro veces le dije órale va a mí apúntame con una yo ya estoy muy viejo para darle cumplir sus caprichitos no te digo oye es que la gravedad también pasa o sea a nosotros y a ustedes también mire yo también fui joven yo también tuve 25 años claro hace un chingo oye hace 25 pero Marisol ya arreglada ya no me veo tan pinche ya tú le echándole ganas y te ves bien claro todavía levanto pasiones mira los chamaquitos han de perdido para que les compren la moto pero bueno oye yo me acuerdo hace 25 años me enfermé de la garganta en Monclova grave que me puse llegué con el otorrino con el único que había porque hasta se murió llegué le digo doctor me siento bien mal de la garganta se me quedó pero es que yo llegué en un chorcito así chiquito con mis chichitas duritas que asco que asco hace cuánto que no te echas una de 25 cabrón centímetros ayer oye total llego con el doctor le digo doctor me siento bien madre me tocó un doctor eso te digo cochinotes me escaneó se me queda viendo me dice quítate la ropa le dije oiga pero me duele la garganta no las nalgas dijo quítese la ropa dije bueno pues es el doctor él sabe verdad y me quité la ropa oye cabrón pero la semana pasada se pasaron de Lanzaca donde veras conmigo llegué a la Cruz Roja doblada dije en la madre esa es la apéndice con ganas de vomitar temperatura llegué bien mal y me atendió un doctorcito muy joven muy guapo llegué le dije doctor me quito la ropa para que me cheque y me dijo no 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 dijo no nomás saque la lengua y sale todo fíjate que culero Yo quiero saber cuántos mandilones Nos acompañan el día de hoy No, 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 hay unos que les vale madre A mandilón Mandilón de hueso colorado también Yo sí, yo sí, para qué chingados peleo Mira, no discutan con su mujer, calla o empatan Con eso está bien Sí, sí Oye, ¿y cómo yo, Juan Aldo Y a ti, ¿cómo le haces para que se te Paralicen? ¿Cómo le hacen ustedes? A mí ya no se me paran Yo estoy con madre, yo me tengo que poner una barra de hielo Y darme unos pinches mazazos para que ya se calme ¡Ah, chingas! ¿Qué? ¡Ah, chinga! Pues cada quien, cada quien Platica como le va en la feria Yo me acuerdo que mi mamá decía Hazte cuenta, le digo mamá, que mi viejo estaba Batallando para que se le paralizara Dice, ¿te acuerdas los pollitos que te compraba Cuando era niña? Yo sí Cuando se te estaban muriendo ¿Qué les hacías? Pues le soplabas el culito Así Hacia el de tu viejo ¿Cómo has sufrido? Por eso les pregunto ¿Cómo le hacen ustedes? ¿A mí les ha planado? No, a mí, mira, yo cuando era joven Mira, a veces que la calentura era tanta Que de aquí hasta allá ¡Pam! Aquí les caían aquí Y de nalgas se caían ¡Ay, moscadrón! Hace un chingo, ahorita ya no Porque ahorita Pues cada quien No, ahorita Ahorita lo tengo que hacer Así como pasta de dientes Yo Y fríos Yo estoy chavo Hasta leche para los gatos ¡Órale, cabrones! ¡Ándale, hijos de la chinga! Pero miren, hablando de mandilones El mandilón que ustedes conozcan Yo soy más mandilón que él Fácil Ayer a la una de la tarde Mi vieja me dijo ¡Ey! Ponte a cocinar Me le revelé Le dije, estás pendeja Yo seguí lavando Y que me grita más fuerte ¡Que te pongas a cocinar! Ya desesperado Le dije Oye, ya Ya no puedo con todo Mira mis manos Consígueme un muchacho Ya no puedo Estos me estaban platicando Ahorita precisamente En el camerino Que fueron a un prostíbulo Fíjate Ya Fueron a que les hicieran El milagrito Entraron ¡A chinga, chinga, chinga! No, las viejas corrieron Dijeron, no Para andar levantando Esa chingadera No, mejor no Pero la madame La dueña del lugar Dicen que pues Como está la pinche crisis Tan fea Dijo, no Estos viejitos No se me pelan vivos Les dijo Pásenle allá A la esquina Ahí están Dos cuartos Ahí están las muchachas Nada más que no vayan A prender la luz Porque son muy penosas Les da pena Que las vean desnudas ¿Verdad? Chingapos Qué pirujas Están delicadas Cabrón No hay putas así Sí hay, sí hay Oye, como las viejas No querían Les pusieron una muñeca Inflable en cada cuarto Oye, a las dos horas Salir Le dice uno al otro Le dice Rogero ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue, Aldo? Hija de... Con hombre La que me tocó A mí estaba suavecita Suavecita Muy seria Nunca habló Y le pregunta ¿Y a ti cómo te fue? Dice Aldo Hombre, se me hace Que la que me tocó A mí era bruja ¿Ha chingado bruja? O sí Porque le di una mordida En el pescozo Y salió volando Por la vez Oye, qué bárbaro Qué chistosita Muy chistosita Ándeles, culeros Ándeles Me acordé de un viejito Que cumplía años Y andaba de novedoso Diciéndole Todo el asilo Que cumplía años Vio a una enfermera Y dijo La enfermera Se ríen de mí O del pinche chiste Cumplo años Y le dijo a la enfermera Cumple años Sí, cumplo años ¿Cuántos años crees que cumplo? Le dijo la enfermera 72 No, estoy cumpliendo 80 Felicidades Don Raúl Felicidades Vio a una viejita Compañera del asilo Nomás que esta viejita Era muy méndiga Muy culera ¿Ve esas pinches viejitas Que ponen tinas en la calle Para que no se estacionen Los carros? Que traen culeros Conmigo De esas viejitas Que no entregan la pelota Cuando los niños Juegan al balón Pues se la llevan A la viejita del asilo Por gacha Panda y jorobada Y por no hacer El testamento Acuérdense Que en septiembre No se cobra Ya me informé Se llevan a la pinche Viejita del asilo No, pues este Don Raúl de Novedoso A todos les decía Y vio a un compadre Y dice Compadrito Estoy cumpliendo años ¿Cuántos cumples? Estoy cumpliendo 80 años Felicidades Compadre Vio a la viejita Y le dice Cumplo años Y la viejita Y a mí que chingados A mí que chingados Pues qué bueno que cumples Qué bueno que cagas Y meas a tu edad Cabrón No seas mamón Así no va el chiste ¿Cuántos años crees Que cumplo? Le dice la viejita A ver Bájate el pantalón Se baja el pantalón Y le hace la viejita A ver A ver Espera No te muevas Aquí está Oye Tú estás cumpliendo 80 años ¿Cómo adivinaste? Te escuché Que cumplías 80 años Gracias Gracias Oye pero Pero hay mujeres jóvenes Que también O sea No creas que les gusta Tanto el pedo Porque Un día llegó una comadre Con la otra Y dijo Comadre Ve nomás el ramo Totote de flores Que te mandó tu marido Ve nomás Ay pinche Ni me acuerdes De ese puto ramo Ni me recuerdes Porque por culpa De ese pinche ramo Seguramente Me voy a tener Que pasar Toda la noche Con las piernas abiertas Dijo Ay comadre No te creo Que no tengas Ni un florerito Ahí para andarlas poniendo Qué chulada ¿La silla para quién es? ¿La silla es para Marisol? Yo sí le creo Porque yo ya camino Como Carmen Salinas ¿Por qué Marisol? Ay hijo de su puta madre ¿Por qué? Pombos ¿A poco si te verás? Y te dejas ir caminando Como mesita de centro Te deja caminando Porque no como Carmen Salinas Como mesita de centro Es para mí Es para ti Hombre por favor Déjalas caer ahí Déjalas caer Si puedes Así Ay Ah cabrón ¿Pues qué le pusieron ahí o qué? Ay Ah chinga No yo me siento pura madre No me voy a enviciar No Ya mi edad Que me vaya gustando Es la madre Viejo y joto Siéntese No no Ah su pinche madre No Vibran Ah cabrón No no A miar hombre Con la vibradera chingada Siéntese Pero que te hacen Ya no sientes nada Compadre ¿Quién te dijo güey? La bolsita de Alice Pón en un lado No no Este No la traigo a mi bolsita Porque La verdad Se me anda cayendo en todos lados Hombre Es una pinche Como el día que se te cayó el pañal a ti Qué pinche vergüenza Qué orgulloso Yo te digo Hombre De los tena ¿Verdad? Pañal tena Tena Sí Pero después de cinco miradas Ya que te lo cambia el malizor Porque si no se hace mucho bulto Si no peso Así no Felicidades Un aplauso fuerte para todos los papás Vamos a cantar las mañanitas Así rapidito Nada más Por favor Estas son las mañanitas No están de moda No hombre ¿Cómo chingados? No pues hay que festejarlos ¿A poco no es bonito las mañanitas? Siente bonito que uno los tome en cuenta Que los procuren también Ah no claro Ve nomás Cuánto papá hay aquí Señora Si usted el día de la madre Dice Yo me voy a festejar Festeje el día del padre también Hombre Porque luego las mamás Yo soy papá y mamá Y soy mujer Y que la chingada Y que yo mantengo a mis hijos Y que el día del padre también me festejo No, no mame Que la festejen el día de la madre dos veces Pero hoy Que el papá lo festejen por favor Fíjate que yo soy un buen papá Yo sí me considero un buen padre Hay que preguntarle a tus hijos No, 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 no Te digo Porque yo obedezco en todo Mi vieja quiero que sepas Que en una peda No creas que me dice Vámonos Nomás me hace así Mira Y esto es Ey, ey Vámonos, vámonos Nos topamos con una comadre Que teníamos más de 20 años De no verla Y resulta que le fue mejor Económicamente Que a nosotros Y ahí la tienes de pinche La pendeja Ay no Ay no Con una calorón Que hace aquí En la mañana tenía mucho frío Y ahorita mira como estoy sudando Voy llegando de allá de Europa Ya estoy con un pie en Cancún Acabo de escribir a mis hijas En la escuela de inglés Prohibido hablar español Los papás Ya viste la camioneta que compré O sea No puede existir Perdóneme en 15 segundos No puede existir Tanto pinche mamamiento No puede existir Tanto mamamiento Mamamiento Es una palabra Que no la van a encontrar En el diccionario Lawrence La luz La luz Perdón La luz La luz Mamamiento Es mamarse a sí mismo Y si saben por qué Una mujer es muy presumida Muy presumida Normalmente es cuando Toda su puta vida Estuvo jodida Así es Ahora no se ríen Culeras Oremos Una disculpa Nombre de todos Oye sí wey Es que cae gordo Que está en presumir Pero yo no jodido Oye ahorita con el COVID Todos mis amigos riquillos Ya se fueron a vacunar A Estados Unidos Yo sin poderme Desparasitar Son mamadas De veras Y sí wey Si te hace falta Una desparasitada Muy cabrón Así Yo sí me fui a vacunar Estás tomando alcohol Que tiene wey Me hace daño A las perritos Wey ¿Cuáles perritos? Pues no lo ves Eh tú eres tequilera No 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 Marisol toma café Por eso no duerme Y chinga Todo el día Y toda la noche Pues sí Imagínate Peda aquí Me encuero Y la chingada A ver A ver Dale un piso Dale alcohol Amenazes Sí sí Que se encuere Sí o no A ver mira Que se encuere Ya aplaudan rápido Ya para irnos Todos a la chingada Diría que Oye El aplauso Lo dice todo Ándale ¿De veras? Esa sí le va a Tengo la coca A ver Va carnala Ah su pinche Má Oye Lo manda el osito bimbo No hombre A ni chingas Los que estaban calientes Los acabas de dejar impotente Para toda su vida Pero todavía me piden Que me encuere Pero a ti No No a mí que ni me pidan Porque yo Ya se me olvidó Cómo bajarme en cierre Por eso me ando Me ando Ya no es pellizcando El prepucio Burro viejo Burro viejo ¿Para qué? ¿Sabes qué? La verdad Cuando uno envejece Está cabrón Estornudas Te meas Toses Te pedorreas Y ya no hago Yo a veces Ya estoy en una edad En que meo más En la pijama Que en la taza Cabrón Es un pedo El otro día Uno de mis nietos Tiene tres años y medio Y se hizo pipí En los pantalones Cuando ya avisa Y mi hija le puso Unas nalgadas Y le dije ¿Por qué le pegas? Mi hija No le pegues Al niño Chingado Dijo No papá Él ya avisaba Y se hizo pipí En los pantalones Dije Ay cabrón Qué bueno que no vivo aquí Cabrón Si no Iban a estar agarrando Chingados a cada rato Cabrón También las mujeres También las mujeres Se estornudan Y se vean a huevo Llega una edad En que así es A chingas Su madre Y el chisguete Así es Levante la mano Quien está bien enamorado De la madre de su vieja Que yo estoy bien enamorado De la madre No mientas Súper enamorado Yo también estoy enamorado A ver Levante la mano La mujer que diga Es puro pinche pedo Este güey No sé por qué Levanta la mano Ahí está Mira ella levantó la mano Muy bien También tú No mujer güey Mujer Tú quieres todo Que el puto yo Que el levanta la mano yo Que la chica Todo tú cabrón Ya siéntese señor Ya siéntese hombre Ah cabrón Torito Torito A ver Cantamos una canción Tú ándale La maldita tamalera ¿La qué? La maldita primavera Para que no metan Su quema Mi burrito Fue más o menos así ¿Quién te cargiste? Vino blanco Noche Viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico Sí De repente me despierto Y te has ido Siento el vacío de ti Me desespera Como si el amor doliera Ya aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Arriba la señora Inamorarme Basta Una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Para ti Para mí Yuri Yuri Oye, qué barba Qué bonito canta Oye Canta muy bonito Gracias Marisol Estás hecha un monstruo De veras No seas No seas grosero Cabrón Pero me voy O sea que estás hecha un monstruo Tú estás muy chulo Está bien que sí Pero no le digas Delante de un chingo de gente No, defiéndote Dice rey Sí, hombre Que tú eres grande Que tú eres grande Mi papá ya es grande también Su papá ya es grande Y el pájaro de ustedes Ya se murió El mío sí El mío sí Pa' qué chingas Ando presumiendo yo El mío se murió Pero en el cumplimiento De su deber Ah, huevo Murió por estrangulación Se quería chingar Ya lo quiero incinerar Porque ese es el único Pinche muerto Que no puede enterrar Le diste vuelo a Leilacha Ahí está el pelo Sí, la verdad sí Sí, yo Sí, la verdad sí Lo que se movía Era una cortina Chingales No sabía de qué había atrás Me la cogía Sí, la verdad sí Sí, sí ¿Para qué chingas? Digo que no Digo Malo que los cabrones Que nunca cogieron Y luego de todas maneras Llegan a viejo Y no se les para Pues qué pendejos No, yo desde chavo Iba a ver películas De esas de Manuel Alrededor del mundo 14 años Llegaba a mi casa A bañarme Tres horas bañándome Yo encerrado Bañándome, güey Mi mamá tocaba la puerta Sal de ahí, cochino Y yo decía Chinga, ¿por qué cochino? Pues si me estoy bañando Sigue haciendo eso Y te vas a quedar ciego Y yo decía Ah, cabrón Pues yo le doy Hasta que necesite lentes Cabrón Enamorados Sáquensela Atila Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Los celulares Por eso te adoro Eres él mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo estás Solo estás Mi almohada Bien, 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 bien Buena invitación Mira, se ve como cuando vas llegando a San Nicolás ¿Se ve cuando qué? Cuando vas llegando a San Nicolás Saludos a San Nicolás Saludos a toda la gente de San Nicolás Para todos de Monterrey También Fíjense que yo empecé imitando a Juan Gabriel ¿Y luego? Pero luego me dolía tanto la cola Dije no No, dije mejor voy a hacer voces de mujer Dijo no, está cabrón Qué buena imitación Te aventaste de José 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 Yo creo que una de las mejores voces O la mejor voz Que hemos escuchado En toda Latinoamérica Es la de José José Él ya está en el cielo ¿Sí sabes por qué está en el cielo? ¿Por qué? ¿Se murió? Con todo lo que sufrió Todo cargó las luces ahí Con Sarita Y la chingada Ah pinche Sarita No se nos ha olvidado Venga que pasa lo del COVID Y es nada más Seguimos contigo Cuando Cuando llega José José al cielo Porque José José cantaba como los ángeles Y era una gran persona ¿Quién lo recibe ahí en el cielo? ¿Quién lo recibe? San Pedro Peter Y llega José José San Pedro Garza García No, güey Tiene apellidos Disculpe Lo recibe San Pedro Y dice Bienvenido al paraíso Y le dice José José Disculpe A mí Aquí Está el señor Que el agua la convierte En vino Sí señor Me quedo ¿Qué me decías? ¿Qué sí yo qué Marisol? Que se imitas tú Ah sí, cómo no Yo imito a Aero Ramazotti ¿Qué les parece Aero Ramazotti? Es el que dijo que todas Eramos bigotonas Porque si yo digo Si yo digo Tiziano Ferro Ah, ese es el que dijo Que estábamos bigotonas ¿Verdad? Sí ¿Qué dijo Tiziano Ferro? ¿Qué dijo Tiziano? Que estábamos todas bigotonas Las mexicanas ¿Y qué más? No, yo nomás eso leí Pero bigotonas de dónde Pues quién sabe Yo nunca he estado bigotona De ningún lado No me digas Me queda uno Y vieras cómo lo cuido De hecho Le pongo su aceitito Y la madre Le corto la orzuela Sí me consta Porque esta mujer Cuando va a hacer sus necesidades Es muy grosera Dice Ahorita vengo Voy a mojarme el bigote Ponle champú crece Para que te lo pongas acá Cuando te falte A ver, échate a ganar A ver, Ramazote Aplausos para ellos Por ti me casaré Es evidente Y contigo Claro está Me casaré Por ti me casaré Por tu carácter Que me gustas a morir ¿Quién eres tú? Y eso me da más miedo Que vergüenza Porque casarías Es una divina Por ti me casaré Por tu sonrisa Lo saber Porque estás Casi tan loca Como yo A ver, los corazones Y tenemos en común Más de un millón De cosas Por ejemplo Por ejemplo Que los dos Sobiamos las promesas Por ti me casaré Por eso serás Mi esposa Yo seré Tu esposo Y yo promete Y yo promete La rata Mátame esta No, ya mi viejo Me la quiere matar Te digo que ¿Se acuerdan? Es que antes Se invitaba También por las artes Pero ya se murieron Todas O si ¿Qué horas Traes tú, cabrón? Pues sí Ya se murió Bueno, Vicky Cartogia vive, ¿verdad? Sepa la chingada La Vicky Que en paz descanse Que en paz descanse No, no Ana Gabriel Todavía vive Esas son voces Iconos de aquí de México ¿Cómo no? Hicieron un dueto Extraordinario Ana Gabriel Que fue con que yo Participé En parodiar ¿No? ¿Vas a invitar A las dos artistas? Ya dos, güey ¿Qué chingón? Pues total Para lo que van a pagar Aquí está con nada Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero Se me va Lo estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Ahora, Vicky Ay, mi hija Mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar Por ese amor Si eres el hombre de tu vida No tenés nunca por vencir Que vale todo Si se lucha Por amor Tú no puedo hacer Entrega todo Todo se lo di Invento todo No es posible que se pueda querer más Gracias chavos Gracias chavos Me hicieron la noche Pero mierda No, no, no Muy bien Muy bien El aplauso fuerte para Marisol Y para el grupazo que tenemos Mi hermano Un aplauso fuerte para el muchacho del grupo No, no, no Excelente Es un aplauso Totote fuerte para los músicos También estamos aquí Pues echándoles todas las ganas Gracias Gracias Ahí va Vamos a ver Vamos a ver Vámonos Yo quisiera pedir un fuerte aplauso Para estos muchachos Que Ay, cabrón Agárrenlo Qué bonito Tápense las chiches Porque hay ochente Hágame favor Deja ver No, mejor me agarro las mías Se me hace que tengo más El aplauso fuerte para el mariachazo Que traemos Convertido en este grupazo musical Verás que no he cambiado Estoy enamorado tal vez igual que ayer Quizá te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar Venga todo el mundo De qué manera Ah, qué bonito De qué manera Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres Porque te conviene Callar nuestro amor Mi señor Y ese aplauso Que se escuche Para el señor Vicente Fernández ¡Sale! Ah, qué gracias Déjame, les doy un beso en el chicote A cada uno, por favor No, hombre, maestro Chinga Madre ¿Qué van a hacer ahorita al rato? Me los llevo para la casa ¿Y a quién más? ¿Cuál es el número que mejor te sale? Mira, yo no traigo muchas imitaciones Haz de cuenta que yo soy como tú, Marisol Ah, cabrón Tú eres la mujer de mil voces Y nada más te salen tres Hijo de tu biche Hijo de la tía Pero chingonas A ti ni una te sale, güey Aplausos fuerte para Marisol Espérame, hay una imitación Imitaciones Yo imito animales Por ejemplo, un perro ¿Qué? Un perro, güey Una gallina No, la del perro te sale chingona hasta la cara, cabrón Fíjate Un gallo, güey A ver Más difícil Un gallo de lejos ¿Qué, güey? A ver, y unos perros cogiendo Unos perros cogiendo Ajá Es que chinga, madre Es que viene familia Pero ahí va Ah, chinga No voy a hacer señas Pero esta es la cara que pone el perro Cuando está Después de todo lo que ha dicho el cabrón Toda la noche A mí me costaron dos perrillas aquí bien gacho Si tú quieres que te salgan perrillas Mira dos perros haciéndolo Y te salen dos perrillas Si tú quieres que nada más se salga una Pues nada más Cuando van a cagar Nada más le salen de sí Y no cagan ¿Qué? ¿No te sabías eso? El perro siempre cuando está montado Siempre está así Oye, mis respetos para los perros, Marisol ¿Cómo están montados y están en la calle? Oye, no mames ¿Y siguen? A mí me timbra el celular Y se me baja la chingada Pero Mi mejor imitación Es una muda ¿Una muda? Con todo respeto No quiero que me vaya a pasar Lo que al platanito A mi respeto Pero yo sí pido permiso ¿Me lo permiten ustedes? Está un poquito fuerte No importa Bueno Yo tengo una prima Que es muda ¿Y a la prima qué? Se le arrima Huevo Pues resulta que Yo me fui para allá Para Bustamante de Nuevo León Porque de allá es mi madre Y estábamos Sería yo 14 años Hace 40 años nada más Y estábamos agarrando el pedo con mezcal Y estaba la prima ahí enfrente La prima Cuatro años mayor que yo Un chorro de mezclilla mal cortado No traía choninos Y lo hacía así Y me decía Aldo Y me decían mis primos Ándale güey Está la pinche prima Está bien cachonda la prima No, 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 no ¿Qué güey? Y la prima se me declaró Me dijo Yo me hacía pendejo Estaba tomando el mezcal del abuelo De allá de Bustamante Dije No, me voy a hacer pendejo Y donde se espera Me hace Y volteó con ella Diciéndole ¿Qué quieres hija? Tu pinche ¿Qué quieres hija? Se me antoja irnos al cañón Que tú me hagas mañas Primero mamadón Me la como Con todo y huevos Sin toser Y quieras que no La pinche muda Estaba de buen verse O sea Tranquila Putita Y fui con mi mamá Le dije Mamá ¿Qué pasó? Dije Mi prima es mi prima ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mami Me dice mi madre No chingues Hay ocho primas ¿De qué primas Me estás hablando? Estaban bien feas Hombre Eran ocho Y siete Se parecían a mi hermano Conan Estaban bien mamadas Y dentonas Una de ellas Hasta la hacía así Le dije No mamá La muda Dijo La muda que Es mi prima Es mi prima Porque la mamá De ella Es su hermana Dijo No Su media hermana Dijo No Su prima Dijo No Entonces mamá Dijo Mira Ella es hija De una prima De una prima Mía Entonces mamá Mi mamá No era grosera Y ese día Me dijo Pues tranquilamente Te la puedes chingar Y aventárselos Así me dijo Mamá Andaba bien grosera De madre Entonces pues yo Me puse de frente A la prima Y le dije Uh O sea Que decías Vámonos En chinga El cañón Me decía Que se le antojaba Que su culo Como un reguilete Pues vámonos No La pinche prima Muda Cállate Íbamos caminando Imagínate Hace 40 años Había puro monte Todavía Hay en Buzamante Puro monte Pero con todo respeto Pero la prima Andaba bien Bien emocionada La prima Qué tan emocionada Que iba caminando así Iba cantando Qué Despeinada Ja 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 Y el coro Le salía con madre A ver el coro mudo No se oye Y yo haciéndole coro atrás Gracias Muchas gracias Oye Pero esa El coro es de Juanita Banana Oh Es la de Espinada Ja 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 La otra de Juanita Banana Es que mira Tú no estabas ahí Tú no me puedes decir nada Porque tú no estabas ahí No, no Yo la verdad No, no No me hubiera animado Ni mal Cantaba también Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo Sé que tendrás que llorar Se cagaba Si no le hacías coros Ahí estaba yo Llorar y llorar Saludos Si hay alguno Alguno Maudita por aquí No, no chingues No, chingues Qué huevo Con todo respeto Hice mal No Pues nada más Lo que es Compadre Mejor que Marisol Cante una canción A ver Marisol Cante una canción Venga No sé ¿Cuál será buena? Amanda Miguel Amanda ¿Y qué Amanda? ¿Y la peluca? Qué bonito Nada más se falta El puro pelo De vagina setentera Que tiene ella Eso Ay, che pelucón No, esa es la que La primera que tengo Es esta hecha De puro vello púbico Que recolectaba Sí De puro vello púbico No, me qué bárbaro Y si la hueles Te ingresa Ay, la cagamos Es muy cariño A veces Yo sé que tus amigos Van diciendo Que ya no te importa Más de mí Tiempo de mí Es un capítulo Concluido Sin finales Feliz Yo sé Que esa mujer A quien le das Te vas a morir Se atreve a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Unas extensiones Unas extensiones Con toda dignidad Que viva en su romance No sé quién de los dos Es el que está brindando más No sé si te das cuenta con les Hola, fue aquella la que gritó Así no te amaré jamás No 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 Y Alicia Villarreal ¿Dónde está el sombrero de la Alicia Villarreal? Ah, un pinche sombrero Una pinche tostada en las Iberias Lo empeñaron, ya lo empeñaron No completamos para pagar la renta aquí, hombre Chinga madre Yo estoy a punto de vender el cuerpo No sé si alguien está interesado No, no creo No, no, pero ¿cómo no creo? Corneas, riñones Tú luego la pinche calentura, hombre No, pues es que fíjate cómo te expresa Vas a donar órganos tú, compadre Nos ando vendiendo, cabrón Ah, que chingón sombrero Todavía la traigo con trenzas, güey Ah, cabrón Qué bonito está ese, hombre Oye, pero yo me di cuenta Miren nomás, señora, mi edad Y haciendo estas mamadas, ame, favor Yo ya era para estar acostada Viendo una serie de Netflix, chingado, hombre Oye, tienes que tener mucho cuidado Porque cuando tu viejo te agarra por Detroit Y te agarra la pinche trenza Te da una nucada de la chingada Como sea, pero que me agarre Ah, bueno Como sea Oye, la serie de Luis Miguel la vi Como tres veces lloré Canté Le hice el amor a Luis Miguel Me dice mi viejo Ya no veas eso Pero no era Luis Miguel Era Diego Era Diego No, no, no Y luego me dice Te voy a poner la de José José Dos capítulos Aguanté, amanecí a pedo cruda Junto con él Y dije, no, pinche borracho Oye, ¿qué te parece? Vamos a ver la del Chapo Al Chapo Pero puras malas mañas Aprende la gente ¿Por qué? Mi viejo nomás me quedaba por el túnel Dije, no, ya Ya no me puedo ni sentar Tú quieres que haga esa chingadera Ajá ¿Cuál era la canción, gobernador de Checo? La que tú quieras Te acompañan Esos señores son buenísimos Te acompañan lo que quieras Te persiguen hasta donde te eches Hasta donde te eches Hasta donde se eche la persiguen Hasta donde se eche ¿Cuál quieres? Ni que fuera vaca, pavoso Por eso A veces Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca deja nada Porque es bien sabido Que el que amó lo entrega Pero con baile No seas huevón Hame, por favor No, le mueve la cabeza Como Eches carritos de Soriana Cuando se le chica la llana Qué feos carritos Vas a comprar carne Y te lleva la verdura Pinche carrito Yo no sé por qué No los arreglan, güey En Costco En Soriana Tiendas chingonas Siempre están llenas de pelos O no sé qué madre tienen ahí Pantalón apretado Como toda regia Apretadón de amare Esos pantalones Cuando nos ponemos Que te los pones Están apretados Que te quieres echar uno Y se te regresa Mentido Supinche Más sientes Que te truena Quito el pedo Apretadito Diría un amigo Hasta que huela pelo quemado A ver Tropecé de nuevo Y con la misma piedra Yo en cuestión de amores Nunca aprenderé Yo que había jurado Nunca era un fuego Contece de nuevo Con el mismo pie Con el mismo pie ¿Qué le causó a un viejito A una muchacha de 30 años? Asco Asco, sí Dinero Y lástima Asco, dinero Y lástima Tú qué crees Que si yo voy a saber Qué le causó un viejito A las muchachos de 30 años ¿Cómo no voy a saber cabrón Si lo vivo a diario yo? Bueno, billetes Billetes mueve culos y montañas Definitivamente Así es Así es Y aquí el problema No es económico Me vas a perdonar Perdóname Pero disculpe Oye, el otro día Yo me levanto en la mañana Y me veo en el espejo Y digo Ay, cabrón Qué jodido estoy A chinga madre Y hablo conmigo mismo En el espejo Le dije Oye ¿Tú crees que tú y yo Nos podremos llegar A una muchacha joven Guapa todavía? Y me contestó En el espejo Me dijo Sin meterle billetes Le digo Sí, sin meterle billetes Me dijo No, está cabrón Te lo voy a mostrar, cabrón Y ahí voy en mi carro Eche carro chingón Así Veo a una muchacha jovencita Digo, joven para mí Debe de haber tenido Unos 30 años No, papá Para mí está jovencita Y la veo Y me le acerco Y le digo Hola Y me contestó De volada Me dijo Hola Y dije Ah, cabrón Luego pensé A lo mejor me confundió Con el papá De una amiga de ella Porque fue muy rápido Le digo Te llevo Y se asomó Me dijo Pues qué será Como unos 30 años Hija Mejor que me diga Que no, mejor Porque imagínate Una muchacha de 30 años Con un viejo como yo Que te diga Te llevo Y que se suba al carro Y me diga Llame a donde tú quieras, papi A su pinche madre No, ya estando ahí Se pone nervioso Hasta se te quiebra la voz Así ¿Por dónde? ¿Por dónde vives? ¿Por dónde vives tú, mija? No quiero ir a mi casa Quiero estar sola contigo Era vato No, no te regañan No No me regañan Aquí todos se enteran ¿Cómo se llama tu papá? A lo mejor es mi amigo No Quiero que me lleves a un lugar Y que me hagas pedazos Ah, cabrón Le dije Pues iremos al Home Depot, mija Por un cerrucho Porque Pero tengo que reconocer Que me animé Y me la llevé Me la llevé Llegando al motel Luego, luego La muchacha Hijo Yo tengo que reconocerlo Inspirada Haciendo todo lo que tenía que hacer Yo nada más la veía Así Cabrón, la niña Pero No, no mames ¿Hace cuando te aparecía Oso hormiguero? Hijo de la chinga Una cosa Hasta que le dije yo Mija Ey, niña Ay, déjale ya, hombre Ay, déjale Ay, puro pinche mojadero Chingado Trae usted ahí, hombre Ya me salpicó hasta las nalgas Ya, déjale Ay, hombre Ya, ya, ya Ya no va a poder Ni masticar un chicle Usted, hombre Ay, déjale Ya, hombre Esta chingada Es por demás Esta chingada Nomás mi vieja La entiende Pues así está el pedo Y sí, eh La señora sabe la forma Ni modo que les preguntes Fíjate Yo el día El día que yo me Me casé Me acuerdo Tu boda fue jodida Jodida pero bonita Tu boda fue jodida Pero bonita Ahí está el aplauso Compadre Hombre, qué bonito Qué bonito ¿Qué te parece Monterrey? Muy caluroso Como la chingada No, el público Ah, el público Estaba más Muy caluroso también Muy caluroso Muy caluroso Oye, aquí en Monterrey Está cabrón frío Calor, llueve Tiembla Y graniza Todo el mismo En tres horas Todo, güey Tu puta madre Y los regios son Mírate, perdón Pero los regios presumen De cosas que uno dice No mames ¿Por qué me presume eso, güey? Cuando estuvimos en la gira de medios Andábamos en una camioneta Con un calorón de la chingada O un con el aire acondicionado prendido Y le digo yo al vato Que iba manejando Sí, cómo no Digo, oye, qué puto calor Dice aquí en Monterrey Cabrón Te estoy derritiendo Ay, y ayer Estuvo peor No, la chinga Déjame ganar una, cabrón O sea Me presumen esas chingaderas Que ayer estuvo peor No mames Y mira que en Monterrey Hace calor Pero aquí sudas un chingo Y unos sudan más que otros Pero sí está cabrón Depende, güey Que me acuerdo yo Cuando yo me casé, güey Mi boda Mi boda fue muy bonita, güey Bodas de rancho ¿Qué hay en bodas de rancho? ¿Moles en la charra? ¿Qué más? Mole, mole y arroz Asado de puerco Y rancheros Arroz Y 58 cartones de cerveza Fue una pincha empolletita, güey Y me acuerdo, güey Que ese día Fui yo a la casa de la vieja Y se estaba poniendo El vestido de novia Me dice ¡Lárgate a la chingada! Estoy poniendo el vestido de novia Y no quiero que me veas Porque es de mala suerte Oye, yo no la vi Son 34 años de mala suerte Como quiera, güey Me acuerdo que llegué A la casa de la mamá Le dije ¡Amá! ¡Amá! ¡Shh! ¡Cállate los hijos! ¿Qué quieres? ¡Amá! Ya me voy a casar ¿Cuándo? ¿Cuándo chingados? No te sabes Ni limpiar la cola, cabrón Le dije, mamá Ya me voy a casar ¿Cuándo ya? Pues imagínate, güey Yo menor de edad Y la vieja también Hijo de su pinche madre Le dije, mamá Tengo hambre Y mamá Me hace un caldito de res Le digo, mamá ¡Guácala! Sabe refrigerado, mamá La tortilla No la sobaques Que se tueste Dijo, ándale, pendejo Y ándale Ya te has de casar Con esa pinche huerca Que nos va a mover el culo ¿Sabes la cabrona? A ver cuánto le duele El culo a la mendiga Y que una madre Maldiga el culo De tu esposa Es la muerte, güey Nomás le duró dos años ¿Cómo? Que una madre maldiga Que una madre maldiga el culo Es que las maldiciones De una madre son pesadas Le duró dos años Pero para el hijo No para la nuera No, pues si la chingó también No mames José le desparramó el culo Y como que la chocaron De este lado, güey Así, güey No, me acuerdo Cuando yo me casé, güey En la iglesia A ver música de iglesia, por favor Y le dije yo Recibe este anillo En símbolo de la unidad De nuestros padres Y nuestros hermanos No, no, no No me acuerdo, güey Algo así Algo así Algo así No, no Pandela de México Pero yo me acuerdo No, no vas a pedir Porque nos chingan Yo me acuerdo Que escuché la voz de Jesús Jesús me habló ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús me habló Y me dijo Cuando le doy el anillo A la esposa Me dice Ahí te va, culero Y le dije a mi esposa ¿Oíste? Dijo, no, no Y nalguéaste, pendeja La boda Los invitados Fueron a la Alameda De ahí salieron Dos camiones De ruta de personal Hasta el Uro Chingue su madre Y estaban los dos camiones 16 bicicletas Choppers Banana Había también Vagabundos Y Apache Apache Porque estaban hechos Con alma Pero con alma De acero Empezó la música De hace 34 años Venga, música De hace 34 años Venga A la palma A la palma Con coro Venga Ya llegó el manicero Ya llegó Con fuerza Ya llegó el manicero Cuando ven el manicero Por ahí No te olvides De comprar el manicero ¿Cuál es el baile Que adoramos los jodidos? ¿Cuál es el baile? ¿El baile de él? Estaba yo Miendo la cartera Chingue su madre Hay que pagar Hay que pagar los manteles Hay que pagar las sillas Se acercaron los meseros Me dicen Hay que pagar Pero cagado Somos ocho meseros Y queremos hablar con usted Dije ¿Cuántos son? Somos ocho Le dije Pues platiquen entre ustedes ¿Para qué chingos me quieren a mí? O no se haga pendejo Tiene que pagar Y que le digo El grupo Comparito Échale el baile Ya nos vamos Dije No te pago cabrón Vamos a invitar A todos los amigos De la novia A todas las amigas De la novia Para que pasen Al centro de la pizza A bailar Aceptan billetes De todas las denominaciones Se aceptan males De despensa Y todo lo demás Y dice La mala Bailar La mala Y la tienes que bailar Porque si tú no lo bailas Se le puede disparar Hagan una rueda Hagan una rueda Que va a ser padrino Que pasa el padrino Llegó mi padrino Se parecía Mario Almada Flaco, flaco Sombrero Chingomil X Unas mamadas aquí Ese de cuero Cinto piteado Chingos de diamantes No lo podías ver de frente Te quedabas ciego Con la luz Ah no mames No veo Botas de piel De armadillo Y en la punta De las botas La cabeza de la armadilla Así Pinche madre Y llegó en un carro Crown Victoria LTD Crown Victoria Rines Momo Papel Oscuro Y llegó con dos pudillas Chirigüillas Pero pudillas Cállate los hijos Que hace poquito Me dijo una señora Chirigüillas de donde Dije en la madre Le dije del monte Hijo de donde Del piquín No es por nada No se ofendan Las de aquí De Monterrey Pero las chirigüillas Están bien buenas Están bien feas Pero están bien duritas Las piernas Y las nalgas Tienen duras Pues como no van a estar buenas Si ellas comen Rata de monte Y persiguen Jabalís Y la chingada Llegó el Pinche tío Almada Se parecía a Almada Que va a ser padrino Que ponga billetes Puso 20 pesos Vamos a la chingambre Le hago yo así Tío Atrás de él Y le digo Tío Ya no va a bailar Dijo No Estoy muy cansado Estoy muy cansado Así está bien Así está bien Yo no No se lo dije Pero lo pensé Le dije Ojalá y te muera Por ojete Y al día siguiente Murió Pero todos ustedes Me caen bien Todos me caen bien Se pone buena Se pone buena La boda Cuando dice El del cantante Que pase El ex novio Que pase El ex novio Que pase El ex novio Y que pase El ex Y yo bailando Con la vieja Le digo Que pedo Y mi vieja Ya se había comido Cuatro uñas Y la otra La llevaba así Que pedo No sé ¿Cómo que no sabes? Yo no lo invité Le dije Ya te dije Cabrona ¿Dónde es de puta Todavía? Mi amor No Te lo juro que no El ex Me cayó bien Traía 15 alfileres Aquí Hasta yo le hice Abran pasos Está viendo Que viene el ex Hasta yo le hice Puso Me cayeron mal En cierta forma Porque parecía Que habían ensayado Le daba vuelta Y pa' allá Y pa' acá Pero puso 15 billetes De 5 mil pesos Aquí Güey No hombre No mames Me pagó la boda Todavía bailaba Y me decía ¿Qué? ¿Algún pedo? Le digo No hombre Llévate la garra terreno Se arma el pedo Ya para acabar con esto Dice el del grupo Amigos Ha sido un placer Estar con ustedes Muchísimas gracias Se me ocurrió gritar Después de 6 horas De casado Compare Échale otra hora Güey Otra hora No mames Aquí No existían los Gremlins Ni los Furbys Y aquí estaba La cabeza De mi esposa Gremlin Cruzada con Furby Eity Aquí estaba Si tú piensas Que yo quiero Que la gente Se quede Pero que si bien Pendejo Lo que ya quiero Es que se vayan Se casó con Mark Simpson Este cabrón Y con los ojos De Eity Así grandotes Quiero que se vayan Ya Eity Eity Mi madre me ve Que mi vieja Me está hostigando Y se acerca Simulando una sandía Caminando así La sandía es esta Que les valga Madre esta de acá Y delante de ella Se acerca Y me dice ¿Qué te dice La perra esta? Qué bonita familia No, qué chingón Es show No te ganches Es show Como dijo Chavana Es show Nada es cierto ¿Qué te dice La perra esta? Yo imagínense 17 años Mamá Por favor Es mi boda No lo arruines Sácate la chingada Mira lo que traigo Cabrón A ver Póngase perro Como lo hizo Conmigo siempre Gracias por Los aplausos Gracias Y ahí me tienes Estarás contenta De todo lo que Está pasando aquí Mi vieja Nomás me dice Me puso la mano aquí Sentí una fuerza Un poder Como la de John Milton Meto un Bow Y donde caigo Me dijo Levántate Y camina Y no soy Lázaro Me vale madre Tú y pinche Lázaro Y bájamele de huevos Hijo de tu pinche madre Bájamele de huevos Hijo de tu pinche madre Yo quiero esa mujer Con la que yo me casé Hace 34 años Que me gritó Un día Bájamele de huevos Hijo de tu pinche madre Ahora está peor El bájamele de huevos Hijo de tu pinche madre Es Eh Que es lo mismo Bájale de huevos Hijo de tu pinche madre Se lo prendieron mujeres A ver arriba La mano derecha Y empezamos Del lado derecho Y eso es Bájale de huevos Hijo de tu pinche madre Un aplauso fuerte Para todas las mujeres Que haremos sin ella Gracias Ya Ya nos vamos Gracias Si quieren Seguimos en la casa En la casa de mamá En la casa de mamá En la casa de mi viejo Si hay pedo No hay cerveza Pero hay un chingo de envases Yo voy a estar Tres días aquí Por si quieren una foto Gracias Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga Gracias Monterrey Gracias Muchas gracias Muchas gracias Venga Que triste Fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos mal Hasta la golondrina emigró Resagiando el final Resagiando el final Hoy todo es soledad Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé que de mi vida será Sin el cero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Yo pido compasión y piedad La historia de este amor La historia de este amor se escribió Para la eternidad El triste Todos dicen que soy Y que siempre Estoy hablando de ti Estoy hablando de ti Y no saben Que pensando en tu amor por en cuanto he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. ¡Oh, oh, oh, oh! Real mi dolor, no pido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. El triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias Feliz Día del Padre Gracias Muchísimas gracias Gracias Allá arriba Gracias por venir Un beso enorme Dios nos los bendiga a todos Y ese aplauso más fuerte para los músicos El amigo en el teclado Cabrera En la guitarra Y Jorge Lascano En la batería Gracias Muchísimas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mándeme ¿Cómo me dijo? Ah, me pedí foto Foto, ¿verdad?